Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer al profesor Luis Jimena que esté hoy con nosotros, seguro que vais a disfrutar de escucharla porque Luis está aquí en calidad de varias cosas, por supuesto en calidad de conocedor de la materia de derechos humanos en su conjunto. Desde muy temprano mostró esa vertiente internacional, que fue el primer doctor europeo en la Universidad de Valencia, se ha movido mucho en el ámbito internacional a nivel de charlas, pertenencia a diferentes grupos de investigación. Fue el secretario del Instituto de Derechos Humanos de Sarsburgo, que alguno de vosotros lo conocéis, y ahora mismo estuvo, como muchos, gojando de ese mes en el cual se hace un seminario sobre derechos humanos, de lo cual, desde luego, os invitamos a todos a participar. ¿Cuántos años estuviste del secretario en el instituto? ¿Ocho o nueve, más o menos? Sí, sigo un poco, sigo dando plazo. Sí, sigo dando, ahora es profesor del instituto en Sarsburgo, del Instituto de Derechos Humanos. Luego pasó a tomar parte del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, fue elegido como presidente de dicho comité, y con todo ese trabajo, además, le ha dado tiempo a publicar infinidad de artículos, hablamos de más de 100, numerosos libros, hablamos de cerca de 20 libros, monografías, muchos de ellos relacionados con los derechos fundamentales, los derechos humanos, por lo cual, podríamos hablar mucho, mucho, mucho sobre su currículum, pero creo que con lo que he dicho, basta para justificar hoy su presencia aquí. Nos va a hablar sobre convencionalidad y diálogo judicial en el marco de los derechos sociales, fundamentalmente, y sin más, agradezco de nuevo su presencia aquí, con la cantidad de tiempo ocupado que tiene, nos ha hecho un hueco, y eso se lo, tanto Cristina como yo, se lo queremos agradecer ahora mismo, y dejo tiempo para que lo escuche y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la profesora Serra, a la profesora Pasoal, por invitarme a este Máster de Derechos Humanos. Les decía que me ha sorprendido gratamente el número de estudiantes que sois, y me permitís, nos podemos tuitear, y también, además de varias nacionalidades, más claramente internacionales, que viene muy bien, es coherente con lo que vamos a hablar aquí también. También vengo en una condición totalmente subjetiva de estar aquí, que es también porque soy amigo de ellas, entonces por eso me han invitado, más que por lo que represento. Bueno, he preparado este PowerPoint, que además me han dicho que ya os lo han podido transmitir, porque a mí sí me gusta que lo tengáis de antemano, aunque lo podía haber enviado antes, pero no lo he ido, pero bueno, que lo tengáis antes de la clase para que estéis tranquilos, tranquilos, y así yo pueda expresar las ideas también con mayor fluidez, y al mismo tiempo que estéis más cómodo, con mayor comodidad para tomar notas, y luego también para el debate, y además las referencias que ya las tengáis en el propio documento, porque como voy a aludir a sentencias y decisiones de órganos internacionales, en ocasiones los nombres de los casos son complicados, son en otros idiomas, y entonces está bien que los tengáis, igual que las fechas, con lo cual la referencia la tenemos ahí. El título que se me impuso, en el buen sentido, es control de convencionalidad y diálogo judicial en el ámbito sobre todo de los derechos sociales, derechos fundamentales en general, y debo decir, y no voy a justificar más, porque no quiero perder el tiempo, que para mí derechos fundamentales y derechos humanos son lo mismo, y que por supuesto los derechos sociales son derechos fundamentales, eso que quede claro. Algo que parece evidente aquí, cuando digo esto, en la disciplina de derecho constitucional se me tira un poco menos que al cuello, pero sigo haciéndolo, se me ha hecho el cuello fuerte y lo sigo pensando y lo sigo diciendo. Como también lo que voy a decir aquí, eso es la segunda parte, la última parte de los derechos sociales, es que yo estoy harto, en derecho constitucional, de preguntar si el derecho a la vivienda o cualquier derecho social son derechos fundamentales. Oiga, pues si hacemos eso, pregunto también, hago de modo al diablo y pregunto también si el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la unión son derechos fundamentales, porque además hay un aspecto en el que ponemos el acento que son las garantías. Es decir, como esto tiene recurso de amparo, es fundamental, y lo que no tiene recurso de amparo no es fundamental. El recurso, además, de los derechos fundamentales se puede alegar directamente ante los tribunales aunque no haya ley de desarrollo, y los derechos sociales sí que tiene que haber ley de desarrollo, eso es totalmente falso. Yo hago de modo al diablo y ahora vamos a ver aquí derechos sociales, también fundamentales, como todos, que se pueden articular jurídicamente ante los tribunales aunque no tengan ley de desarrollo, y yo podría hablar de derechos fundamentales del carácter civil y político que si no tienen ley de desarrollo, tampoco se pueden invocar ni siquiera en el recurso de amparo. Y le pongo un ejemplo para ya olvidarnos de esto. El derecho a la participación directa en los asuntos públicos, que esto para los que no son españoles da lo mismo, lo digo, esto está en el artículo 23 de la Constitución Española. Por tanto, está dentro del bloque reforzado del 14 al 30 de la Constitución. Entonces, yo ahora pregunto, ¿se puede invocar el amparo ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales ordinarios sin que haya ley de desarrollo? No. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero participar en el jurado en España si no hubiera ley de desarrollo. Yo puedo decir a los poderes públicos, créeme usted un jurado que yo quiero participar directamente en la justicia. No. La ley del jurado que hay en España, por ejemplo, que es del año 1925, hasta que no se estableció, no se podía participar en el jurado. Si el legislador español hubiera decidido no desarrollar ese precepto constitucional, que es el 125 de la Constitución, pero en conexión con el 23. Participación directa en los asuntos públicos. Yo no podría participar si no hubiera ley de desarrollo. ¿De acuerdo? Por tanto, es relativizar, poner, si hay garantía, hay derecho. Y es al revés. Las garantías es necesario. Sin derechos, sin garantías, no tienen importancia los derechos. Ya sabemos que el reconocimiento de los derechos no sirve si no hay garantías. Siempre decimos, los derechos valen tanto como las garantías. Pero lo que yo no puedo decir es que los derechos son fundamentales por tener una garantía u otra. Porque eso fue una opción política del constituyente español. Que no coincide, si fueran fundamentales, tendrían que ser con independencia del tiempo y del espacio. Y lo que es fundamental aquí no lo es a lo mejor en Alemania. O lo que es en Alemania no lo es aquí. O la acción de tutela que tienen en algunos países de Latinoamérica es más amplia que la que hay en España. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que es accesorio, lo instrumental, que es la garantía, no puede determinar que sean fundamentales o no. De hecho, ya he tardado, me he demorado más de lo que yo quería en esto que va de suyo. Pero es que el otro concepto, yo lo que voy a hacer es que en este marco, primero vamos a ver qué es el control de convencionalidad. Porque estoy seguro de que si antes de que yo viniera aquí y luego de ver la exposición que vamos a examinar aquí, posiblemente cuando yo hablo del control de convencionalidad, la mayoría estáis pensando, y eso el profesorado también, es lo mismo en Derecho Constitucional y también en Derecho Internacional, que estáis pensando en cómo controla, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a países que son partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso también se llama control de convencionalidad, pero no es a lo que yo me refiero. Eso es un control de convencionalidad desde arriba. Instancias internacionales, como es el Tribunal Europeo, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y los Derechos Humanos que también existe, etc. Pero no me refiero a eso. El control de convencionalidad vamos a definirlo ahora para discernirlo lo de los conceptos. Vamos a ver qué presupuestos tienen que tener el control de convencionalidad, a que yo me refiero, que lo avanzo ya. El control de convencionalidad en sentido estricto es el control que ejercen los órganos jurisdiccionales nacionales ante una situación concreta, no en una situación abstracta de examinar la constitucionalidad de la ley, sino ante un caso concreto, en este caso de Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, Derechos Sociales, y hay conflicto entre la norma nacional y la norma internacional. Y entonces, el órgano jurisdiccional interno, la jurisdicción nacional, tiene la potestad, es más, y la obligación, por mandato constitucional también, aparte de por mandato internacional, ahora veremos las bases jurídicas, constitucionales, en el caso de España, también, en el caso concreto, insisto, de conflicto, el órgano jurisdiccional nacional, desplaza a la norma nacional, y aplica la norma internacional. La norma nacional no la deroga, porque no puede, eso solamente lo puede anular el tribunal constitucional, ¿de acuerdo? Pero puede desplazarla, si la norma internacional, luego lo veremos, es más favorable. Eso es el control de convencionalidad, desde lo que llamamos de abajo hacia arriba, es decir, por las jurisdicciones nacionales. ¿Esto que estoy diciendo os suena de algo? ¿Algún paralelismo? Es decir, que una jurisdicción nacional o doméstica puede inaplicar una norma nacional, en el caso de España sea estatal o sea autonómica, sea regional, sea estatal, cuando sea contraria a una norma internacional, ¿eso suena de algo? ¿En qué os suena? En cuando se paralizaron los autos y las hipotecas porque siempre estaba contraria a la ley del consumidor de la economía europea. Bueno, eso es un caso. Luego me referiría a esta sentencia también para ver cómo a veces exageramos, pero lo has dicho de forma indirecta pero es totalmente correcto. Me referiría a eso. Es el efecto directo y la primacía del derecho de la Unión Europea. Los órganos jurisdiccionales nacionales tienen el poder y la obligación de cuando hay contradicción entre norma europea, en este caso comunitaria o de la Unión Europea, y norma nacional aplicar la norma europea. En este caso era la directiva de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores aplicados al tema de los desahucios. Luego me haré de esta sentencia para relativizar a veces sentencias europeas con las que nos obsesionamos pero sencillamente porque el valor legislativo o normativo español era tan vergonzoso y lo sigue diciendo todavía en materia de vivienda que hay una pequeña luz y ya pensamos que está resuelto con el problema de la universidad. Y ahora me gustaría que indicamos mucho también a la universidad de por qué esos apuntes tan pequeñitos los exageramos por no fijarnos en los instrumentos más específicos y más efectivos que tenemos en materia de derechos sociales y fijarnos siempre en el convenio europeo en la Unión Europea como si fuera la panacea y no lo son y lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver qué es el control de convencionalidad ya lo he avanzado pero luego lo tenéis también en algunas diapositivas y así me permitirá una rática y luego cómo se articula ese diálogo judicial porque claro si yo digo que un juez o una jueza nacional puede y debe aplicar la norma internacional si hay conflicto con la nacional en materia de derechos sociales tengo que decir más. Primero tengo que conocer la norma internacional por supuesto y luego aunque tengo la obligación de aplicarlo porque hay un mandato de lo que llamamos favor libertatis tengo que conocer las normas para aplicar la solución más favorable para aplicar la solución más favorable lo que llamamos el favor libertatis luego vamos a ver las cláusulas específicas que nos obligan a aplicar la solución más favorable partiendo del estándar mínimo con las bases constitucionales y las bases también internacionales y lo que voy a hacer es ilustraros cómo se articula ese diálogo judicial porque el problema a veces no es que hay conflicto entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción europea el problema es que en materia de derechos sociales la jurisdicción europea no es unívoca yo os voy a hablar hasta de tres niveles de estándar o tres cánones europeos de derechos sociales del tribunal de justicia de la unión europea de Luxemburgo del tribunal europeo de derechos humanos y de un órgano que no se llama tribunal pero que adopta decisiones que tienen el mismo valor que es el comité europeo de derechos sociales que es el que yo conozco por dentro en el que se refería el profesor Alserra que yo estuve presidiendo estos seis años de mandato de hecho os avanzo ya que como no hay una solución jurídica para casos de conflicto al final los conflictos se articulan por lo que yo llamo la voluntad jurisdiccional positiva es decir que en caso de conflicto que cada órgano jurisdiccional europeo tenga la honestidad de decir como mi solución es la peor en este caso apliquemos la mejor favor libertad eso veréis que luego es un poco difícil porque todos tenemos nuestro orgullo y pensamos que somos los mejores y entonces como no hay digamos disposiciones internacionales que aseguren esa silencia desde el punto de vista formal porque no hay jerarquía hay que explotar el favor libertad y sobre todo lo que hacemos lo que organizamos son reuniones informales eso es el diálogo jurisdiccional yo por ejemplo he estado varias veces en Luxemburgo con el tribunal de justicia en Estrasburgo muchas veces con el tribunal europeo de Luxemburgo han venido a Estrasburgo para que podamos conocerlo mejor y saber que hay que aplicar en cada caso sobre todo en casos de conflicto para evitar divergencias por lo que yo le llamo a veces las dos o las tres verdades europeas entonces de alguna forma el planteamiento que vais a ver en las diapositivas es este punto de partida cuando hay conflicto entre norma nacional y norma internacional y la internacional sobre derechos sociales en este caso es más favorable los órganos jurisdiccionales nacionales tienen que aplicarla ¿de acuerdo? la internacional sin derogar porque no pueden la nacional pero la desplazan en su aplicación yo esto no lo aplico porque es más parca es más restrictiva ¿de acuerdo? y luego si eso lo puedo hacer pero como la solución europea a veces no es unívoca no es única yo tengo que conocer qué hacer cuando tengo dos o tres soluciones europeas sobre el mismo caso y eso tengo que saber cómo articularlo ¿de acuerdo? porque al fin y al cabo el objeto último de derechos es la justicia en este caso justicia social la dignidad humana desde el punto de vista del respeto la efectividad de los derechos ¿de acuerdo? este es el planteamiento en definitiva de la charla entonces vamos a ver ahora aquí tenéis un sumario donde de alguna forma avanzo ahora ya podré ir más rápido porque tenéis el material no lo he dicho pero por supuesto si alguna cuestión no se entiende aunque luego tengamos debate me podéis interrumpir ¿eh? si por lo que sea como yo hablo bastante rápido por defecto aunque veis que repito mucho las cosas yo soy muy machacón repito pero tengo el defecto que no sé hablar de forma muy lenta entonces si en alguna cuestión veis que voy demasiado rápido también me lo decís o algún concepto no se entiende entonces vamos a ver ¿qué es esto de la noción de control de convencionalidad desde abajo por los órganos jurisdiccionales nacionales no desde arriba por el tribunal europeo aplicando el convenio europeo de derechos humanos o por la corte interamericana aplicando la convención americana de derechos humanos pacto de esa función de los estadounidenses etcétera y no estamos solamente aprendiendo cuestiones teóricas yo creo que todos todas las que estéis aquí queréis saber para qué sirve este máster entonces vamos a ver que estos temas sirven para algo sirven para algo tan importante que es al final el objeto del derecho que es la justicia el respeto de los derechos fundamentales vamos a ver aquí soluciones jurídicas para que cuando yo me enfrente a un caso real sobre aplicación de derechos sociales que yo como operador jurídico sepa qué solución más efectiva tengo que aplicar porque el jurista los que no seáis juristas no pasa nada el operador jurídico tiene para mí yo siempre digo tiene que saber el ABC el ABC del jurista o del operador jurídico es saber cómo acceder a las normas si no se accede a ellas no las conozco no puedo interpretarlas B y C no puedo aplicarlas si soy operador jurídico que aplica o pedir su aplicación si soy abogado o abogada entonces eso acceder con los instrumentos electrónicos es más fácil pero hay que saber también acceder interpretar y aplicar ¿de acuerdo? y esto es el sentido que tiene lo que vamos a ver luego vamos a distinguirlo de algunas nociones afines veréis que iré más rápido para que luego tengamos debate luego cuáles son los presupuestos para el ejercicio el correcto ejercicio del control de convencionalidad y luego ya vamos a ver concretamente cómo articular ese correcto ejercicio para ser más efectivos más respetuosos con el estándar más favorable en materia de derechos sociales como articular lo decía ese control de convencionalidad y ese diálogo judicial en materia de derechos sociales y cómo se produce el juego de esas silencias y ya os lo he avanzado también de alguna manera desde el punto de vista informal luego en la práctica es más difícil en el plan internacional luego lo que yo llamo la voluntad jurisdiccional positiva veremos cómo se articula eso tanto en el plano horizontal europeo como en el plano vertical es decir entre los órganos jurisdiccionales nacionales y también los internacionales centrándome sobre todo en los europeos y luego una reflexión final que es lo que yo llamo la importancia del factor humano y aquí en esa reflexión final voy a ser un poco malo voy a ser políticamente muy incorrecto no voy a poner al nivel del debate de ayer pero voy a ser políticamente incorrecto voy a ser correcto en el fondo pero muy duro en la sustancia pero de forma autocrítica criticando a la universidad criticándonos a nosotros mismos porque el que no se conozca a veces decimos no es que este juez o esta jueza nacional no ha aplicado el derecho europeo y tal que incompetentes es que a lo mejor no lo han aplicado porque no lo conocen y si no lo conocen es porque nosotros no lo hemos explicado durante la carrera con lo cual aquí somos responsables todos entonces vamos a ver muy rápido porque ya lo voy avanzando la noción de control de comercialidad el problema de que no hayamos hablado todavía de estos temas con seriedad en España y yo cuando he intentado hablar con seriedad hace unos años se hizo el congreso como en todas las disciplinas en derecho penal en filosofía en internacional tenemos siempre un congreso en la ciudad cada año y hace unos años en el de San Sebastián que haya 5 o 6 años por lo menos me invitaron a mi para que hablara de este tema y yo les dije que me venía muy mal y les dije yo ya he participado como ponente del año anterior entonces repetirlo me parece bien porque si no siempre hablan los mismos y yo creo que cada cual es experto en una materia no puede ser experto en todo y todos tenemos que participar cada cual tiene y me dijeron literalmente y me dijeron y me dijeron en el día en el de San Sebastián y me dijeron es que queremos que vengas porque como eres minoritario en este ámbito que es este que os estoy comentando va a haber bastante jaleo y es verdad yo después de exponer este tema que os pongo aquí hoy luego ha habido una evolución que os comentaré donde más me importa que es en la judicatura a mí que todavía hay colegas que no lo compartan de derechos me tiene sentido me importa más que los operadores públicos entonces yo cuando acabé hubo nueve preguntas respecto a mi ponencia el noveno me dijo Luis disculpa pero yo es la novena pregunta y estoy en el mismo sentido soy totalmente contrario a la postura que tú mantienes y al final decimos no pasa nada vosotros no me habéis convencido a mí tampoco yo sigo manteniendo lo mismo la mayoría de los que intervenían eran letrados del tribunal constitucional y algún magistrado había dos magistrados y les dije que había un problema cuando uno está en un órgano sea jurisdiccional nacional o sea internacional yo lo debo reconocer también acaba normalmente apreciándolo pero acaba apreciándolo hasta tal punto que piensa que solo existe su mundo y entonces nos convertimos no lo digo policial de texto incorrecto en autistas de hecho a veces se critica al tribunal europeo como autista pero el tribunal constitucional pasa lo mismo parece que no haya nada más más allá de la constitución del tribunal constitucional y en el tribunal europeo pasa lo mismo en el comité europeo lo mismo y tenemos que tener una apertura de miras y eso no se tiene bueno yo publiqué en el 2013 un libro sobre el control de convencionalidad y este año se acaba de publicar uno por un catedrático de constitucional que es amigo mío que es el que por cierto me ha sucedido en el comité europeo de la urcanosa y me lo envió con una dedicatoria muy linda me pone para el verdadero protagonista en estas cosas y querido amigo Luis Jimena con un fuerte abrazo pero justamente se llama el control de internacionalidad y es un contralibro es totalmente contralibro para decir que los órganos jurisdiccionales nacionales no lo pueden ejercer hemos discutido de esto y le dije que me parecía mal que hubiera puesto el título justamente para ir en contra yo si lo hubiera hecho hubiera puesto contra el control de comercialidad pero bueno ahora lo vemos entonces el problema de que no entendemos estas cuestiones es porque hay lo que llamo aquí la visa atractiva del convenio europeo de derechos humanos y del convenio europeo siempre que hablamos de control de comercialidad hablamos del convenio europeo de derechos humanos aquí en Europa y por tanto pensamos que ese control desde arriba yo no me refiero a ese control y fijaos que tampoco ha sido pacífico hasta ahora hasta ahora nos planteamos en España si las sentencias del tribunal europeo había que ejecutarlas o no con lo cual para mi era una pregunta tan prescindible como el decir si los derechos humanos y los derechos sociales son fundamentales o no pues claro que lo son claro que las sentencias del tribunal europeo hay que cumplirlas porque son expresión de un tratado internacional yo recuerdo cuando se dictó una sentencia que uno la podrá compartir o no en el fondo y me da igual del tribunal europeo que fue mi controvertida del caso Paró me preguntaron a mi si había una solución de ingeniería jurídica para no cumplirla digo a mi es que a mi me podrá gustar o no la solución pero claro que cumplirla va de suyo es un tratado internacional los pactos están para respetarlos insisto me gustar o no me gustar bueno entonces por eso nos hemos olvidado digo aquí del control de convencionalidad estricto sin su es decir desde abajo ejercido por los órganos jurisdiccionales nacionales muy rápidamente esta es la noción que he dicho que es lo que llamamos el control de convencionalidad dispuso hay una página aquí que me cita muchas veces yo estoy contento porque habéis oído que se suele decir que lo importante es que hablen decían que hablen mal entonces aquí hay una página a principio que dice en la doctrina española el defensor del control de convencionalidad dispuso es Luis Jimena y luego viene pum 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 pero bueno a mi eso me encanta porque además que sigo convencido por cierto en el ámbito del derecho internacional no hay que convencer esto está muy claro porque esto es una consecuencia ahora lo vamos a ver lo tenéis ahí de algo tan evidente que es la prevalencia de los tratados sobre las normas nacionales que eso lo dice la constitución española que la constitución española las bases las tenéis alguna falta de copias si no queréis luego podemos discutir eso lo dice el 96 de la constitución española lo dicen casi todas las constituciones la prevalencia de los tratados sobre la norma nacional porque eso es lo que dice la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 y la constitución lo que ha hecho ha sido constitucionalizar la solución de Viena pero es que por si había alguna duda que no la había la ley de tratados internacionales la cito aquí también que es de noviembre de 2014 tiene un articulito el 31 que dice prevalencia de los tratados donde se dice que las normas internacionales prevalece sobre las normas nacionales salvo las que tengan rango constitucional que para mí esto fue un desacierto meterlo por lo que luego comentaré pero bueno lo introdujeron ahí seguramente por influencia de la doctrina mayoritaria constitucionalista que tiene la culpa de que se introdujera esto bueno entonces esta es la moción estricta a lo que he dicho en la aplicación en el caso concreto de norma nacional cuando contravenga cuando sea contraria a norma internacional o a la garantía establecida en el tratado luego me referiré a esto también bueno ¿cuál es la importancia teórica y práctica? esto es muy sencillo de este apartado solo tengo esta diapositiva digamos hablar de control de convencionalidad en el sentido que estamos diciendo del diálogo judicial para ser más efectivos desde el punto de vista de respetar la dignidad humana en el ámbito de los derechos sociales supone un correcto entendimiento o aprehensión de los elementos básicos del ordenamiento constitucional primero con el sistema de fuentes y saber que cuando hay conflicto entre norma supralegal y ley es decir tratado y ley pues prevalece la norma que está por encima sistema de fuentes también el sistema de órganos el sistema de órganos me estoy refiriendo sobre todo que la jurisdicción nacional los órganos jurisdiccionales nacionales no han sabido o no han sido conscientes de este juego de sistema de fuentes y los órganos jurisdiccionales nacionales en España no han aplicado el control de convencionalidad porque no son conscientes de que lo pueden hacer es más en España hemos tenido la desgracia de que la vez que más netamente se ha ejercido el control de convencionalidad se ha hecho de forma incorrecta en el fondo y me explico eso no lo he puesto en las diapositivas pero os lo digo mirad año 2006 se aprueba la ley de educación en aquel momento y se introduce una asignatura que era educación para la ciudadanía y los derechos humanos una asignatura que hubo mucha controversia no entiendo por qué porque lo dice la constitución en el 27-2 otra cuestión son los contenidos desarrollados por decreto etcétera y ahí es donde se enzarzan los partidos políticos pero el 27-2 dice que la educación tiene por objeto el libre desarrollo de la personalidad en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos y eso está claro y además es una asignatura aquí fuimos tan cicateros que incluso el partido que lo proponía en lugar de proponerlo bien para evitar la crítica del otro partido no dijo que eso era una imposición de Europa porque eso es que además bueno la recomendación pero no es lo mismo lo recomendaba el Consejo Europa y la Unión Europea la educación para la ciudadanía con lo cual siempre es más fácil decir que yo asumo algo en el ordenamiento interno porque viene de Europa que si digo que esto es una invención o una ocurrencia mía y lo podían haber dicho y le ha quedado muy bien porque es que es lo básico es la educación es el derecho digamos el núcleo para conocer y por tanto respetar el ordenamiento en su conjunto el ordenamiento jurídico el sistema de derechos fundamentales o derechos humanos pero esto no se dijo no sé por qué de forma absurda se omitió y quedó como algo de arma política y todavía estamos restas porque ahora de función de lo que pasa en las elecciones se puede volver a reintroducir estamos quitando poniendo cuando esto tenía que estar de hecho esta asignatura estaba en el año 1979 en una ley que se llamaba ley de conocimiento del ordenamiento constitucional lo que pasa es que no se llamaba educación por la ciudadanía lo era ahora mismo entonces ¿por qué os digo esto? hago este paréntesis no sé si recordáis que cuando se aprueba esta asignatura hubo padres y madres que ejercieron la objeción de conciencia para que sus hijos o sus hijas no cursaran esta asignatura diciendo que manipulaban etcétera entonces hubo doctrinas discrepantes en varios tribunales superiores de justicia luego ya resolvió el tribunal supremo en unificación de doctrina el tema llegó al tribunal constitucional luego al tribunal europeo que confirmaron que esa asignatura se puede y se debe cursar y que no cabe la objeción de conciencia cabría la objeción de conciencia si anime obligar a estudiar religión por ejemplo y una religión concreta pero no una asignatura que es enseñanza del ordenamiento constitucional enseñanza y educación porque son contenidos y valores pero valores que están en la propia constitución entonces si recordáis no sé si lo recordáis pero hubo sobre todo un tribunal superior de justicia el andaluz la sala de lo contencioso del tribunal superior de justicia de andalucía que les dio la razón a unos padres por la objeción de conciencia para que se eximieran a sus hijos de estudiar esta asignatura eso lo hizo el tribunal superior de justicia la sala de lo contencioso administrativo esto si hubiera sido verdad que el convenio europeo de derechos humanos preveía la objeción de conciencia hubiera sido perfectamente correcto porque era excluir la aplicación de la ley era una ley orgánica pero una norma interna de la ley de educación y aplicar el convenio europeo de derechos humanos que es un tratado internacional o la interpretación de ese convenio por el tribunal europeo de derechos humanos lo único es que ese tribunal superior de justicia utilizó dos sentencias del tribunal europeo de derechos humanos una contra noruega y una contra turquía para extraer esa consecuencia cuando esas sentencias no decían eso dicho de otra forma se había manipulado la doctrina europea para sacar esa consecuencia en otros términos jurídicamente desde el punto de vista del sistema de fuentes prescindiendo del contenido hubiera sido correcto y era correcto que un tribunal descartara la aplicación de una ley aunque sea orgánica y aplique el tratado internacional el problema es que el tratado internacional no decía eso de hecho hubo discrepancias en distintos tribunales de justicia yo de hecho fui ponente en dos ocasiones aquí en el TSJ como magistrado suplente de casos similares de padres y madres que ejercían la justicia y por supuesto esos recursos se destimaban a ver para que se entienda yo puedo entender y entiendo que en el decreto en los decretos que desarrollaban en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico la asignatura pues se le da un determinado sesgo según quien está en el poder y eso es verdad y hay discusión sobre el concepto de familia sobre esto sobre lo otro etcétera pero eso es una cosa y se puede impugnar frente a los contenidos concretos y otra cosa es decir que se exima de estudiar la asignatura porque simil de estudiar la asignatura es tanto como decir que se exima de conocer la constitución es decir que se exima de conocer los valores constitucionales eso ya insisto llegó por unificación de doctrina porque hubo discrepancia la única que fue favorable totalmente fue la de Andalucía con matices también en Asturias pero todos los demás fueron negativos entonces en el Supremo se cerró el tema diciendo que no cabía la opción de conciencia en toto es decir a toda la asignatura si usted ve que hay un contenido de un libro en el que se dice la familia por ejemplo tiene que ser tradicional y entonces la mujer tiene que estar en la cocina y el papá en la oficina mamá amasa la masa y papá trabaja entonces ahí está claro que ya no estamos hablando de educación para la ciudadanía estamos hablando de contenidos concretos que son discriminatorios y no sabría que ir juzgando pero no la asignatura común ¿de acuerdo? entonces esto digo para que lo entendáis que hemos tenido tan mala suerte que la vez que más netamente se ha ejercido el control de convencionalidad que era posible se ha hecho de forma incorrecta utilizando contenidos de un tratado que no eran ciertos ¿de acuerdo? bueno y luego la correcta aprehensión no solamente o entendimiento del sistema de fuentes del sistema de órganos para que los órganos jurisdiccionales sepan el rol que tienen el cometido que tienen de defensa primaria o prima fácil como se dice o primigenia de los derechos fundamentales y justamente también cómo aplicar en definitiva todo esto los derechos fundamentales porque hay que saber que el derecho sistema de fuentes es un instrumento los órganos la parte orgánica decimos en derecho es un instrumento ¿para qué? un medio para proveer a la mejor realización de la parte dogmática que son los valores y los derechos ¿de acuerdo? bueno esta es la importancia teórica y práctica una cuestión que ya hemos comentado también cuando he hecho la pregunta y la compañera decía el centro de la Unión Europea la apuesta en práctica del control de convencionalidad tiene que hacernos pensar que no es algo tan extraño es que tenemos algún ejercicio práctico con los órganos jurisdiccionales nacionales que es similar y no pasa nada por ejemplo la primacía y el efecto directo del derecho a la Unión Europea lo que hemos dicho antes hay un conflicto entre norma europea de la Unión Europea en este caso o sea un reglamento o una directiva y una norma nacional se aplica a la norma europea primacía o prevalencia de efecto directo y no pasa nada alguien me decía no, es que la prevalencia de los tratados no estaba claramente dispuesta en la constitución ni siquiera en la ley ahora están ahí tratados es que el principio primacía del derecho a la Unión Europea tampoco estaba en los tratados es más es una elaboración jurisdiccional lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dijo el Tribunal de Justicia luego por cierto ya es un principio general y se consolidó se quiso introducir en la llamada Constitución Europea en el tratado por el que se establecía la Unión Europea y no se quiso introducir y eso que ya estaba reconocido no hacía falta que se introdujera pues con la prevalencia de las normas internacionales en general y las europeas lo son puedo decir algo de esto no tiene que haber ninguna duda esa es la consecuencia lo que no tiene sentido es que yo diga que las normas internacionales prevalecen sobre las nacionales y que cuando haya conflicto eso no tenga ninguna consecuencia eso es absurdo esto no es un ejercicio teórico no es algo académico estamos hablando de aplicación a la práctica de derechos de las personas entonces pero es que aparte de esto me voy a más los órganos jurisdiccionales nacionales el propio Tribunal Constitucional los habilitó para que inaplicaran leyes eso sí preconstitucionales para que se entienda si hay una ley anterior a 1978 a la Constitución Española esa ley si yo como juez nacional entiendo que es contraria a la Constitución yo no tengo por qué plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad si es posterior sí la tengo por plantear porque sabéis que en España el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las normas con rango de ley es del Tribunal Constitucional un control concentrado no difuso un juez nacional si ve que una norma es contraria a la Constitución entonces paraliza el procedimiento suspende el procedimiento lo plantea cuestión de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional y cuando resuelva lo retoma y aplicará la solución vinculante que le dé el Tribunal Constitucional pero el Tribunal Constitucional dijo que en las normas preconstitucionales en virtud de la cláusula derogatoria de la Constitución donde dice tal, tal, tal normas normas del antiguo régimen del régimen franquista por los españoles etcétera son explícitamente drogadas y también lo que se llama la derogación implícita todas aquellas que supongan a la Constitución en esos casos el Tribunal Constitucional dijo oiga, a mí no me molesten no vengan a mí a plantearme la cuestión de inconstitucionalidad porque me bloquean también ustedes si entienden que es claramente inconstitucional no la aplican y no la aplican y punto si entienden que es discriminatorio porque hay normas paternalistas que discriminaban a la mujer no las apliquen son contrarios al artículo 14 de la Constitución eventualmente al 9-2 es la igualdad efectiva etcétera luego ese por tanto es otro concepto afín y el último que quería comentar la extralimitación reglamentaria es verdad que estamos hablando de fuentes ahora de distinto nivel pero se articulan de forma análoga a los tratados en la jerarquía normativa tenemos los tratados que tienen valor supralegal luego está la ley y por debajo de la ley está el reglamento un juez o una jueza nacional cuando un reglamento es contrario a la ley pueden aplicarlo ¿de acuerdo? por extralimitación reglamentaria lo he puesto aquí los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución a la ley o al principio de la jerarquía normativa porque un juez o una jueza interna tampoco puede directamente anular un reglamento porque eso está igual que la anulación de las leyes es monopolio del Tribunal Constitucional la anulación de los reglamentos también es monopolio del Tribunal Supremo si son reglamentos estatales del Gobierno de la Nación y de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma si son reglamentos autonómicos esto que estoy diciendo ahora es muy técnico si queréis especialmente para los que no seáis juristas pero para que lo intentáis pero en cualquier caso la extralimitación reglamentaria quiere decir lo dice el artículo 6 de la ley orgánica del Poder Judicial que yo juez nacional incluso de primera instancia si tengo un reglamento que va contra la ley yo lo inaplico no lo voy a aplicar ¿de acuerdo? aunque sea del reglamento de extranjería o un reglamento autonómico o lo que es un reglamento a nivel local lo que llaman las ordenanzas municipales ¿de acuerdo? eso no lo tengo por qué aplicar pues mutatis mutandis como decimos nuestros latinazos es decir de manera análoga similar cuando una norma nacional incluso con rango de ley es contraria a un tratado internacional que tiene valor supralegal yo no la aplico especialmente si hablamos de derechos sociales en los que tengo que retener la solución más valiosa ¿de acuerdo? esta sería la tercera cuestión la cuarta muy rápida también así ahora ya paso en la segunda parte diríamos ejemplos concretos para que veáis cómo se articula ese diálogo judicial en materia de derechos sociales y así os puedo hablar luego en la discusión también si queréis de algún ejemplo práctico en el que yo he podido intervenir también primero por supuesto para ejercer el control de convencionalidad un juez o una jueza internos primero ¿qué tienen que hacer? lo que he dicho es la regla del ABC del jurista es conocer la norma entonces el conocimiento del sistema de fuentes desde el punto de vista cuantitativo tenemos una inflación normativa muy importante es verdad que es difícil conocerlo todo por eso es muy necesaria la formación la formación del profesorado que tampoco lo conocemos todos cada cual se especializa en la materia pues en la judicatura pasa lo mismo cada cual se especializa en un área en un orden jurisdiccional incluso dentro de ese orden jurisdiccional uno no lo conoce todo yo en el contencioso administrativo yo muestro sentencias de contratación administrativa de extranjería de derechos fundamentales de licencias de urbanismo es que yo sé de todo qué va lo que pasa en los casos hay que estudiarlos y luego se delibera de forma colegiada y hay unos o unas que saben más que otros en cada ámbito y en ese intercambio es donde está la riqueza ¿de acuerdo? entonces primero conocimiento del sistema de fuentes desde el punto de vista cuantitativo pero también del funcionamiento en qué se basa el control de comercialidad correcto que estoy diciendo yo por un lado en los artículos 93-96 de la constitución que es lo que llamamos el mandato constitucional aplicativo y es que dice sobre todo el 96 pero en conexión con el 94 y el 93 el 93 sobre todo para la Unión Europea aunque no solo a veces pensamos que el 93 es solo para la Unión Europea es básicamente pero no solo por ejemplo la Corte Penal Internacional el Estatuto de la Corte Penal Internacional como suponía la transferencia el ejercicio de competencias soberanas la constitución dice se hizo por el 93 también entonces para que se entienda esa base habitante me dice que cuando yo ratifico acepto una norma internacional y se publica en el Boletín Obviario del Estado entonces eso forma parte del derecho interno y tiene prevalencia sobre la norma nacional y si tiene prevalencia cuando hay conflicto con la nacional se va a aplicar la norma internacional si es más favorable ¿de acuerdo? eso estoy insistiendo mucho pero ¿qué es esta idea? yo lo veo muy claro y lamento en derecho internacional también lo veo muy claro no entiendo todavía por qué en derecho constitucional no lo vemos claro ya lo digo la doctrina mayoritaria lo digo de verdad no es por decir falsa modestia es que soy minoritario creo que cada vez y luego pondré ejemplos va ganando terreno pero no estamos todavía convencidos en el ámbito del derecho constitucional no te propones no vamos a imitar a los otros no, pero está bien porque si se les invita a los es muy masacrado porque se puede hacer lo contrario que tienen conmigo a mí me invitan como minoritario y entonces como el auditorio es mayoritario me masacran yo feliz la verdad es que victimizarme me encantó pero se podía hacer lo contrario si yo os consigo convencer es bueno tener un mayoritario y hacer al revés es que de vez en cuando los mayoritarios también se lleven algún palo bueno esto es lo que dice bueno y el 10-2 el 10-2 dice sencillamente que cuando interpretemos los derechos humanos que estén en los tratados internacionales ratificados por España a la hora de interpretar esos derechos que están reconocidos a su vez en la constitución tengamos en cuenta el estándar internacional pero eso está clarísimo ¿verdad? por cierto este estándar lo tiene que tener en cuenta también el tribunal constitucional porque el 10-2 forma parte de la constitución y por tanto también el tribunal constitucional está sometido al 10-2 aunque no ha querido verlo últimamente lo ha visto en algunos casos en otros nombres voy a decir ejemplos concretos ahora los tenéis citados también en las diapositivas lo que ocurre es que se ha ignorado el 10-2 de la constitución esa interpretación favorable de conformidad con los tratados porque en el ámbito de la judicatura lo tengo que decir hay un cierto complejo o profesión de fe jurisprudencial por culpa de este artículo de la ley orgánica del poder judicial que es el artículo 5 apartado 1 que dice lo siguiente dice la constitución es la norma suprema del ordenamiento político bien hasta ahí no hay ningún problema y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales bien y aquí es donde viene el problema dice conforme a la interpretación de los mismos que resulten de las resoluciones que es dadas por el tribunal constitucional en todo tipo de procesos ¿qué ocurre? que esto lo han visto los jueces y magistrados las jueces y magistradas desde el poder judicial español y ¿qué ocurre? que parece que para interpretar los derechos fundamentales solamente hay que estar a lo que diga el tribunal constitucional con lo cual parece que no hay que estar a lo que diga el tribunal europeo cuando eso es el 10-2 de la constitución entonces ¿cuál es el problema aquí? que no hemos tenido en cuenta el estándar internacional excepto en contras ocasiones ¿por qué? porque incluso se comete el error en la judicatura nacional y lo puedo decir por experiencia propia cuando debía haber liberado aquí en el tribunal de justicia durante muchos años desde el año 97 que incluso las sentencias del tribunal europeo de derechos humanos a veces no se leen directamente en la versión digamos original y ya no digo ni siquiera en francés o inglés que son las lenguas oficiales del tribunal europeo del consejo de Europa porque no podemos obligar a los órganos constitucionales que además sean lingüistas ¿de acuerdo? pero incluso hay versión española que han traductido el profesorado universitario el FED del ministerio de justicia no, yo no pido eso el problema es yo lo que pido es ir a la fuente originaria ¿por qué? porque a veces las leemos la mayoría de las veces indirectamente a través de la cita que de esas sentencias hace el propio tribunal constitucional y yo ahora os pregunto claro si yo como juez nacional ordinario quiero interpretar la doctrina del tribunal europeo de derechos humanos de conformidad con lo que dice el tribunal constitucional en la sentencia es decir una fuente indirecta ¿qué pasa si por ejemplo ahora el tribunal constitucional incluso se ha equivocado involuntariamente y reproduce una sentencia del tribunal europeo de forma errónea? pues que ocurre que eso genera un efecto dominó porque yo como juez nacional interno estoy asumiendo una interpretación errónea del tribunal europeo esto podéis decir ¿esto ha pasado alguna vez? sí ha pasado que yo sepa hasta en dos ocasiones en las que el tribunal europeo el tribunal constitucional ha utilizado lo mismo que decía el tribunal superior de justicia de Andalucía ha utilizado la doctrina del tribunal europeo de forma cercana pasó con el tema de la televisión privada ley de televisión privada en la que el tribunal una sentencia del año 94 en la que el tribunal constitucional utilizó una sentencia del año 93 contra Austria del tribunal europeo para decir justo alcanzar la consecuencia contraria a la que había dicho el tribunal europeo y pasó también en este caso el tribunal el tribunal constitucional asumió una sentencia varias sentencias y algunas decisiones también de admisibilidad del tribunal europeo de derechos humanos para de forma en mi opinión manipulada totalmente decir que negar el genocidio que eso estaba penado en el código penal eso era correcto que lo avalaba la libertad de expresión y se basaba en el tribunal europeo de derechos humanos una cuestión son las opiniones y yo puedo tener opiniones que están en el límite y entonces yo puedo ver discursos del EPN etcétera y decir bueno eso roza sabemos que son xenófobos pero delictivo en el hábito político va a ser difícil perseguirlo oiga pero una cosa son las opiniones que se mueven en el límite aunque sean tereznables y otra cuestión es que usted niegue la realidad histórica el negacionismo y eso que estaba en un artículo del código penal el tribunal constitucional se lo cargó por inconstitucional diciendo que lo avalaba la libertad de expresión oiga tampoco hay que pasarse de progresista porque la libertad de expresión no puede proteger todo no puede proteger a personas individuos que digan que el genocidio no existió porque eso es una cuestión objetiva ¿de acuerdo? luego puede se puede decidir de una forma u otra en hacer interpretaciones acordaos hace poco una controversia que hubo por una una no sé la número 2 3 no me acuerdo cuál de Ciudadanos hizo unas declaraciones sobre el tema del genocidio y entonces tuvo que rectificar porque esos temas son muy sensibles lógicamente pero cuando se niega al genocidio claro no es libertad de expresión ni nada la expresión también tiene límites en estas dos ocasiones el Tribunal Europeo ha utilizado la presidencia del Tribunal Europeo para cazar la consecuencia contraria entonces los cursos de formación que hay para la judicatura en el Consejo de la Magistratura Española en el Consejo de la Poder Judicial son para que conozcamos el derecho europeo y poder aplicarlo también con criterio propio y no solamente por lo que diga el Tribunal Constitucional ¿de acuerdo? aquí solamente los órganos jurisdiccionales ordinarios solamente dos ámbitos lo están haciendo en mi opinión bien de forma valiente de forma con coraje pero correctamente con voluntad positiva y es en el ámbito del medio ambiente con contaminación acústica sobre todo en el ámbito de la reagrupación de personas extranjeras ¿por qué? porque el Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia muy respectiva en materia de reunificación familiar de personas extranjeras regulación familiar y también en materia de contaminación acústica para que os hagáis una idea en materia de contaminación acústica el Tribunal Constitucional ha llegado a decir incluso no es que haya manipulado la doctrina del Tribunal Europeo ha dicho yo conozco la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero no la quiero aplicar porque el canon que yo tengo en el ámbito del derecho constitucional de mi constitución es diferente a lo que dice el convenio europeo de Derechos Humanos oiga pero el 10-2 se le afecta también a usted el Tribunal Constitucional que no se dan por enterado el problema ahora hay una división interna que va evolucionando hay votos particulares importantes yo creo que en el tiempo se dará la vuelta y el Tribunal Constitucional se pondrá en paralelo también de conformidad con el Tribunal Europeo pero hasta ahora por fortuna a pesar de que el Tribunal Constitucional dice que los casos de contaminación acústica eso no eso no es canon de constitucionalidad olvidando el 10-2 en este caso los jueces y jueces ordinarios sobre todo jueces de lo contencioso sí que están aplicando directamente la doctrina del Tribunal Europeo en lo que llamamos en la jerga jurídico-constitucional o bueno jurídica-felal cuentear al Tribunal Constitucional es decir yo no aplico lo que tú dices Tribunal Constitucional con lo cual parece que esté yendo en contra del 5 del 5 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica del Judicial porque el 5 me dice que tengo que interpretar los derechos según lo que dice el Tribunal Constitucional y aquí no aquí os lo digo porque yo mismo lo he hecho en el Tribunal sobre la Justicia pero los jueces esto es asumido porque aquí la doctrina no solo constitucionalista sino internacionalista filosofía del derecho también han difundido muy bien lo que llamamos la interpretación verde ecológica del convenio de los derechos humanos y cómo influye en el ámbito y se está haciendo bien por los órganos jurídicos ordinarios a pesar de que el Tribunal Constitucional dice lo contrario ¿por qué? aquí los órganos jurisdiccionales ordinarios no aplican el 5 sino que aplican el 10 2 de forma correcta ¿de acuerdo? bueno y luego está yo lo que vengo a decir aquí cuando hablo del principio de posibilidad esto lo he puesto y disponibilidad lo he puesto porque cuando hice también el libro tenía que poner palabras un poco eufemísticas para que quede bonito lo que llamamos plurito literario pero para que se entienda el principio cuando hablo de posibilidad quiere decir que yo puedo ejercer el control de convencionalidad porque el ordenamiento me dice que hay prevalencia de la norma nacional pero internacional solo la norma nacional lo dice la constitución y lo dice también la ley del 2004 que no hace falta porque insisto lo decía y el principio de disponibilidad es que lo tengo pero tengo que querer hacerlo porque además me lo manda la constitución eso es la disponibilidad yo lo llamo también voluntad jurisdiccional positiva ¿de acuerdo? y esto es lo que llamamos estas serían las previstas entonces vamos ahora ya y comento ejemplos de la última parte ¿cómo se articula esto del control de convencionalidad y de diálogo judicial? para que yo juez nacional si yo soy juez nacional si no tengo solamente un canon europeo sino que tengo varios ¿qué hago yo? ¿cuál de ellos aplico cuando no hay jerarquía entre ellos? alguien me puede decir sí, favor, libertad aplicar la solución más favorable eso está bien cuando la solución más favorable es un conflicto entre poder público y particular porque entonces se aplica la solución más para la particular el problema es cuando hay conflictos entre particulares y ahí no hay jerarquía y esto plantea torrenos y ahora pondremos a nuestro ¿cuáles son las premisas? aunque sea la última parte para operar ese control de convencionalidad en conexión con el diálogo judicial en materia de derechos sociales pues aquí varias cuestiones que tienen que estar asumidas pero lo digo igual que decía antes lo de los derechos fundamentales y derechos humanos a ver yo no voy en el ámbito sobre todo de los derechos humanos a hablar de si España es un estado monista o un estado dualista porque sí podríamos decir Italia es dualista España no se tiene un sistema sin ser mayormente monista pero hay algunos apuntes dualistas a ver en el ámbito de los derechos humanos la mejor doctrina en este caso internacionalista pero en buena parte internacionalista en el ámbito de los derechos humanos esta distinción ya no tiene sentido se ha relativizado ¿por qué? justamente por lo que hablamos del sistema global de derechos humanos y lo que hay que hablar es en esa conexión entre la norma nacional y la norma internacional está la solución más favorable ¿qué es la favorable la nacional? la nacional ¿qué es la internacional? la internacional yo no sé por cierto un paréntesis para que veáis que no siempre la norma internacional es más favorable yo voy a hablar ahora del Comité Europeo de Derechos Sociales de la Carta Social Europea un poquitín pero para que veáis que voy a ser objetivo voy a criticar también cuando el estándar de la carta es menos favorable es barraca no diríamos no sé si habéis estudiado en este máster o en la carrera el caso seguramente se hará cuando nos lo diga se llama el caso UNOSA esta es una sentencia la 229 de 1992 que es un caso muy famoso la profesora Serra no ha estudiado porque ha escrito sobre no discriminación y ha hablado de forma amplia y normalmente en la carrera lo ha comentado en el caso UNOSA de 1992 la sentencia esto no lo ha citado aquí en los apuntes ya me ha surgido ahora por lo que voy a comentar sentencia pues 129 de 1992 la sentencia era la siguiente una mujer concurre a una plaza de ayudante minera de ayudante minero minera para UNOSA entonces cuando concurre a ese concurso a esa posición a una presa medio pública entonces gana la plaza pero resulta que cuando va a acceder a la plaza le dicen oye usted aunque ha ganado la plaza no puede ocuparla porque hay una ordenanza de las de seguridad y género de trabajo de los años 60 pero que estaban no derogadas todavía por el régimen actual de forma explícita con lo cual se planteaba la duda si estaban derogadas o no implícitamente porque hay una ordenanza que le quiere proteger a usted señora y fíjense si es buena esa ordenanza de los años 60 que para que usted que sea sexo débil no se vea dañada usted no puede trabajar en la mina porque si entra en la mina usted pobrecita entonces ella recurrió entonces no le dan la razón en la jurisdicción ordinaria va al tribunal constitucional sabéis que para ir al tribunal constitucional el recurso a amparo pasa como el tribunal europeo hay que abordar los recursos judiciales ordinarios previos entonces el tribunal constitucional le dio la razón a la a esta señora aplicando el 14 de la constitución la igualdad y lo hizo bien y no aplicó la carta social europea porque el artículo 8 de la carta social europea del año 61 luego se interpretó por el comité europeo pero planteaba dudas también de discriminación respecto de la mujer pero aquí el tribunal constitucional lo hizo bien y cuando lo hace bien yo también lo digo pero en España no se entendió y se llevó a la barbaridad de España durante el procedimiento denunció la carta social europea ese artículo que era el artículo 8 de la carta social europea yo denuncio ese artículo para que los no juristas lo entendáis denunciar un artículo es cuando se entiende que ese artículo va contra los intereses de ese estado por lo que sea en este caso porque es una norma discriminatoria en un tratado y por tanto no lo queríamos y como los tratados son vinculantes para que no se aplique tengo que hacer lo que se llama para desvincularme inicio lo que se llama el procedimiento de denuncia entonces España denunció el tratado internacional pero España no tenía que denunciar el tratado internacional ¿sabéis por qué? porque la carta social europea tiene un artículo de estándar mínimo en el que dice artículo 32 relación entre la carta social y el derecho interno y los demás tratados internacionales y dice cuando el ordenamiento interno u otros acuerdos internacionales contengan una disposición más favorable aplíquese esa disposición más favorable y no se aplique la carta dicho de otra forma si yo soy más restrictivo no aplique mi criterio y ya está pasa de mí usted pase de mí aplíquelo más con lo cual no hacía falta denunciar el tratado bastaba sencillamente con aplicar lo que dice la carta que es aplicar el estatal más favorable el favor libertatis pero esto no se ha entendido entonces la distinción entre monismo y dualismo se ha relativizado y sobre todo además por una razón muy sencilla que también hay que entender mirad la gente que no entiende el control de convencionalidad dice no es que yo sí que entiendo que cuando hay un conflicto entre el tratado y una norma interna sí que se dé prevalencia al tratado pero claro que se dé también prevalencia a la interpretación de ese tratado por el tribunal europeo por el tribunal de justicia por el comité europeo de derechos sociales eso ya es diferente oiga no pero ¿sabéis por qué? y lo que digo aquí no se entiende porque esto hoy en día ya carece de sentido el que alguien quiera distinguir entre la interpretación y la aplicación del tratado porque la letra del tratado es el tratado y la interpretación de ese tratado por la instancia máxima dicho de otra forma el convenio europeo es el texto del convenio más y los protocolos más las sentencias del tribunal europeo el derecho de la unión son los tratados y el derecho secundario y lo que diga el tribunal de justicia la carta social es el texto de la carta del tratado de la carta social y lo que dice el comité europeo de derechos sociales con distancia máxima es decir pero además por una razón muy sencilla porque es que contradicción entre el tratado y el derecho interno no la debe haber nunca ¿por qué? primero porque los tratados antes de ser ratificados en el orden interno se controla si son constitucionales o no se mira incluso no por el tribunal constitucional que se lo ha hecho un par de veces pero ya de forma digamos como última remedio de forma preventiva también sino porque cuando hay un tratado se pasa al consejo de estado y el consejo de estado lo verifica y el consejo de estado verifica si eso es contrario a un tratado con lo cual cuando ya se ha ratificado no hay contradicción porque los tratados son genéricos contienen trazos genéricas el conflicto se va a plantear no con el texto del tratado sino con la interpretación efectuada de ese tratado por su instancia máxima de control llámese tribunal europeo llámese comité europeo de derechos sociales para la carta social llámese tribunal de justicia ¿de acuerdo? con lo cual no se puede distinguir no se puede discernir porque son lo mismo el tratado y su interpretación por parte del órgano de control lo mismo que la constitución la constitución es el texto de la constitución más las sentencias del tribunal constitucional luego el tratado además no se entiende el convenio es del año 1950 el convenio no se entiende si no es como instrumento vive el derecho sea nacional sea internacional sea norma de cualquier rango está para adaptarse a la realidad y esa adaptación a la realidad significa para qué para el objetivo último el derecho que es la justicia el respeto a la dignidad humana con lo cual quien adapta a la realidad es el derecho como instrumento vivo los órganos que lo interpretan como instancia máxima ¿de acuerdo? bueno aquí tengo una sentencia que es de la justicia de Cataluña sobre la carta social que para decir que no había contradicción entre la norma es una sentencia restrictiva un jugador de lo social había dicho luego vuelvo que un contrato que hay en la ley española de reforma del mercado de trabajo que dice que hay un contrato de apoyo a emprendedores donde hay un año de periodo de prueba aunque no seáis laboralistas la mayoría hemos estudiado derecho a trabajo y además por sentido común el periodo de prueba está para beneficio normal también del empleador del empresario para que compruebe si esa persona es cualificada o no para el puesto de trabajo pero también el periodo de prueba está también incluso para que el trabajador se pueda adaptar y tenga ese periodo de reciclaje necesario y luego si se considera por el empresario que no lo supera el periodo de prueba tiene que tener lo que se llama un preaviso para que esa persona es decir igual que hay un beneficio para el empresario saber si tú vales o no vales pues si me vas a decir que no valgo dame un preaviso avísame con tiempo para que yo me pueda buscar otras alternativas otro sustento para poder coger entonces el problema el problema es que con la ley de reforma del trabajo yo no voy a entrar en otros aspectos que son complejos pero se hizo un contrato que el primer prueba era de un año quiere decir que durante un año si mi edad de un año y un año menos un día yo te tengo contratado y al final te digo bueno pues ahora te voy a despedir el despido era libre durante un año cuando lo habitual eran 15 días un mes máximo en alguna modalidad de 6 meses pero lo habitual era un mes en función de la duración pero aquí se preveía para contratos en principio indefinidos que no tienen sentido un año sin preaviso y sin indemnización o sea usted está 364 días o 65 si es el año que viene que es mi siesta y me despiden sin preaviso para que yo tenga otra alternativa y sin indemnización y eso el Comité Europeo de Hechos Sociales dijo contra la lencia que era contrario a la Carta de Hechos Europeos entonces los órganos jurisdiccionales nacionales jugando lo social empezaron a decir en España que inaplicaban la ley española y aplicaban la Carta de Hechos Europeos según la interpretación que había hecho el Comité Europeo de Hechos Sociales en un caso contra la lencia pero que decía lo mismo que contra España porque la legislación griega había sido impuesta por la troika lo mismo que en España entonces eso lo aplicaron a un juzgado de lo social lo que pasa es que eso lo aplican en primera instancia fue primero un juzgado de Mataró y luego en apelación lo que llamamos en laboral suplicación pero bueno es una apelación que el Tribunal de Justicia lo anuló diciendo lo siguiente no es que la Carta Social Europea no dice en ningún sitio que un periodo de prueba de un año sea contrario a la Carta eso no lo dice la Carta Social claro que no lo dice la Constitución tampoco dice todo lo que es discriminatorio y todo lo que no es entonces hay que estar a la interpretación del Tribunal Constitucional a la interpretación del Tribunal Europeo entonces la Carta no puede decirlo todo la Carta dice que tiene que haber un periodo de prueba razonable ¿de acuerdo? y entonces esa razonabilidad la enjuicia el órgano interpretativo máximo y nos voy a decir otro para que vamos a salvar alguna cuestión digamos que sea más de contenido a margen de ¿os acordáis del debate? allí fue el debate ayer ¿no? sí es que en un tanto debate y este y fue tan tarde y yo no sé la día y la noche se queda tarde para ver cosas ¿visteis en un momento determinado que Pedro Sánchez dijo que iba a subir el salario mínimo interprofesional durante varios años hasta 8 años incluso dijo para subirlo al 60% del salario medio eso dicho así queda muy bien pero tenía que haber dicho ¿dónde se prevé esto? porque hubiera ganado credibilidad eso lo vamos a poner porque es que lo obliga el Comité Europeo de Derechos Sociales interpretando la Carta Social Europea que dice que el salario mínimo interprofesional no puede ser menor al 60% lo que se llama salario medio que lo calcula además por 100% de la Unión Europea etcétera y eso si se dice que viene del Consejo Europa además en este caso hablado por la Unión Europea queda con mayor con mayor credibilidad porque si no queda como propuesta en la boca porque usted si propone esto y otro esto y de dónde lo va a sacar usted lo mismo propone esto y esto pero de dónde va a sacar dinero bueno esto para criticar y luego os pongo algunos ejemplos ya porque yo creo que llevamos casi una hora de igual no sé qué decir voy a hablar otras premisas de por qué no estamos explotando los cánones que son correctos de derecho europeo en materia de derechos sociales y esto tiene que ver con el ejemplo que ha dicho antes de la compañera ahora vamos a criticarnos también nosotros el problema es lo que yo llamaba el nombre y la cosa el problema es que tenemos lo que yo llamo un entusiasmo reflexivo a qué me refiero con esto cuando organizamos cualquier cosa en el ámbito jurídico en materia también de derechos humanos decimos que ha dicho el tribunal europeo de derechos humanos en esta materia que ha dicho el tribunal de justicia en esta materia y sobre todo en la materia en la que estamos en derechos sociales oiga pues no ha dicho nada porque el tribunal europeo no fue creado para esto porque el tribunal europeo fue creado para interpretar y asegurar el respeto de un tratado internacional que básicamente es de derechos civiles y políticos y que solamente por vía de conexión o en algunos casos aislados tiene también derechos sociales pero claro como tiene una interpretación que es plausible que es buena sobre derechos sociales la aprobimos bien pero claro no la exageremos porque entonces perdemos de vista que hay instancias concretas de garantía que son las que se ocupan de los derechos sociales y esto es lo que yo llamo fijaos primero la excesiva judicialización nos fijamos en el tribunal europeo porque se llama tribunal y lo que dicta son sentencias nos fijamos en el tribunal de justicia porque lo que dicta son sentencias el nombre y la cosa y en cambio no nos fijamos en el tribunal en el comité europeo de derechos sociales aquí ya no voy a ser objetivo claro porque se llama comité no se llama tribunal y porque lo que dicta se llaman decisiones no se llaman sentencias aunque tienen la forma exactamente como una sentencia contra antecedentes sus fundamentos públicos y sus fallos y alguien me puede decir claro pues entonces es normal si vale bien hasta ahí lo admito entonces yo ahora lo que voy a hacer a continuación es hacer de abogado del diablo y os voy a poner sentencias del todopoderoso tribunal europeo de derechos humanos que no se han cumplido nunca o que han tardado 10 años en cumplirse y os voy a poner decisiones del modestito comité europeo de derechos sociales que se han cumplido sus decisiones al cabo de solamente 3 meses en algún caso incluso antes de dictarse la decisión durante el procedimiento el estado sería que iba a ser condenado y cambió la legislación entonces yo que he tenido estas discusiones a veces también en el comité de ministros del consejo de Europa digo mire llámenme como quieran mientras respeten lo que decimos me vale porque además a veces nos dicen no es que usted llama jurisprudencia sus decisiones cuando las jurisprudencias son de sentencias de tribunales varias si es el ámbito nacional una si es el tribunal constitucional tribunal supremo también es una en algunas casaciones en el recurso de canación y el interés de mí por ejemplo y una también si son tribunales internacionales pero claro se llevan sentencias yo puedo ir mis sentencias y ahora comentaré un ejemplo que no se ha cumplido nunca un contador 10 años en cumplirse yo lo que quiero no es justiciabilidad porque si quiero efectividad entonces quiero decisiones efectivas mías y no sentencias suyas que no se cumplen y llámeme como quiera los términos hay que ser rigurosos pero también hay que entender esto el funcionamiento la efectividad la garantía efectiva de los derechos ¿qué critico yo aquí? lo que llamo la obsesión convencional por el convenio y por el tribunal europeo de derechos humanos y también la exageración comunitaria por el derecho de la unión y por el tribunal justicial a la hora de asumir determinadas decisiones como si fueran la balancea y os pongo aquí os cito ejemplos que son ya quien quiera los contrasta mirad el caso Budina contra Rusia es una decisión de inadmisibilidad quiere decir que se llevó a Estrasburgo y el tribunal europeo como hace en el 98% de los casos dijo usted no ha cumplido los requisitos de inadmisibilidad fuera no a su caso ni siquiera entra en el fondo del asunto Budina esta señora contra Rusia año 2009 era una señora que tenía una pensión de jubilación en Rusia de poco más de un euro al mes entonces esta señora recurrió porque le parecía que era insuficiente cobrar un euro al mes aunque todos sabemos que con un euro se puede vivir porque todos vivimos con un euro entonces llega el caso al tribunal europeo porque los tribunales internos rusos no le dieron la razón y el tribunal europeo inadmite el caso la señora invocaba el artículo 3 del convenio europeo de derechos humanos no se sometidos a tratos inhumanos y degradantes y el tribunal europeo dijo que no era un trato degradante porque cobrar percibir un euro al mes es muy digno porque es más o menos un euro al mes el sueldo que tienen los magistrados del tribunal europeo de derechos humanos también como podéis imaginar bueno no fue a broma normalmente tiene un sueldo de unos 14 15 mil euros al mes no al año el tribunal europeo de derechos humanos está muy bien por eso un puesto muy atractivo luego en la doctrina se criticó esta decisión no es que el tribunal europeo hay que criticarla porque es una barbaridad pero el tribunal europeo no se ocupa de los casos de la lucha contra la pobreza y la exclusión social oiga es que el convenio no lo reconoce como tal y usted tiene que saber que a lo mejor era difícil convencer al tribunal de que lo hiciera por vía indirecta forzar los términos del artículo 3 del convenio porque no se ayudó al comité europeo de derechos sociales que tiene un artículo 30 de la carta social que es el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social lo mismo ha pasado y aquí no lo cito con casos sobre personas con discapacidad donde el tribunal europeo o ha dicho que no había violación en casos de accesibilidad de personas con discapacidad respecto de barreras arquitectónicas o directamente en la detallada admisible y luego vamos al profesorado universitario y decimos que malo es el tribunal europeo que poco sensible no respeta los derechos de las personas con discapacidad bueno a ver si tenemos algo de culpa nosotros por pedirle al tribunal europeo algo que no teníamos que pedirle en lugar de dirigirnos al órgano que tenía que dirigirse porque hay una carga social que reconoce explícitamente los derechos de las personas con discapacidad con lo cual algo de culpa tenemos cuando nos dirigimos a quien no tenemos que pedir en lo de la desageración comunitaria lo mismo mira el caso este que he citado al Sánchez Murcillo el que comentaba antes a compañera es un caso muy conocido del año 2013 de marzo de 2013 que fue el caso Aziz escrito con Z en el que efectivamente en una cuestión prejudicial el tribunal de justicia permitió y habilitó a los jueces y juezas nacionales españoles a que en un caso de supuestos de hipotecas cuando hay cláusulas abusivas pero solamente que entren dentro de la directiva de contratos con consumidores que pueda inaplicar la ley interna y por tanto que no haya un desancio inmediato sino que se estudia en fondo el caso etcétera pero el desancio como sabemos ha seguido habiéndolo ¿verdad? ¿por qué? porque el tribunal aquí se arrasó una cuestión de tutela judicial efectiva de examinar si un juez en virtud de tutela judicial efectiva pueda parar a una persona para que se suspenda un procedimiento porque hay cláusulas abusivas etcétera pero el tribunal de justicia no reconoce el derecho a la vivienda de hecho en este caso el Sánchez Morcillo esto lo conozco bien porque viene de una cuestión prejudicial de la audiencia provincial de Castellón y antes de que se planteara recuerdo que estuvieron comentando etcétera y luego sentó la sentencia esta sentencia está muy bien pero el tribunal de justicia dice expresamente que el artículo 34 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea no reconoce el derecho a la vivienda sino que reconoce una política pública de ayuda a la vivienda por lo cual estos casos nos quedan exagerados porque sabemos que el desahucio sigue abierto la solución está lejos de haber sido resuelta luego mirad esto no lo voy a comentar ahora ya no se nos lo he dicho si alguien quiere ver más allá de la justiciabilidad de si yo voy al tribunal europeo o no aspectos de la carta social europea esta es la página web que la tenéis aquí en guarda de azul donde podéis ver en realidad que está en el francés y en inglés que son las dos únicas lenguas oficiales del Consejo Europa pero tenéis en cada país de los 43 países de la carta social europea porque hay 47 países en el Consejo Europa pero hay 4 países que no han aceptado la carta social europea y hay 43 que sí que han aceptado con la carta originaria del año 61 o la revisada del año 96 pero hay todavía 4 que no lo han aceptado porque son países muy pobres que no tienen medios para proteger los derechos sociales porque sabéis que los derechos sociales cuestan dinero pero los civiles y políticos no cuestan dinero ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo con esto? si me decís que estéis de acuerdo con esto me voy ahora mismo ¿eh? ¿sabéis que un argumento que se utiliza para decir que los derechos sociales no es más difícil de proteger porque cuestan dinero mientras que los derechos civiles y políticos no cuestan dinero ¿a qué no? ahora tenemos el domingo que viene elecciones el derecho a sufragio derecho civil y político ¿a qué el derecho a sufragio no cuesta dinero? ¿verdad que la campaña electoral no cuesta dinero? ¿que la publicidad electoral no cuesta dinero? ¿montar las mesas? ¿a qué eso no cuesta dinero? ¿es gratuito? ¿a qué sí? eso no cuesta dinero luego se dice no, es que los derechos sociales cuestan dinero ya lo he visto que eso es una falacia que también cuestan los derechos civiles y políticos pero es que además hay mucho parásito del sistema que cobran prestaciones cuando de forma corrupta etcétera porque claro en el ámbito civil y político no hay corrupción en los partidos políticos no hay corrupción ¿verdad? no exageremos los argumentos bueno os lo digo porque en esta página web tenéis país por país ah bueno los países pobres que no han aceptado la carta asustida porque nacen de medio son Mónaco Suiza San Marino y es que están países que no se han comprometido con la carta sin que los votos luego mirad yo es que podría bueno ahí tenéis lo que se llaman tenéis la palabra en inglés y en francés que son fichas de países quien quiera verlo podéis ver en España lo que se llama fichas de países donde se ven los progresos que ha habido en España en la legislación española y en la práctica española de cómo ha ido cambiando la legislación y la práctica española para adecuarse a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y eso se ve en todos los países esto lo digo porque es la mejor forma de ilustrar que lo que hace la Carta Social Europea el Comité Europeo de Derechos Sociales es efectivo porque si no fuera vinculante no se cumpliría el Estado España no cambiaría la ley como la ha cambiado muchas veces para adaptarse a la Carta Social ahí tenéis muchos ejemplos de materia de extranjería de educación de maternidad de lactancia etcétera donde se ha modificado la legislación española porque lo dijo el Comité Europeo de Derechos Sociales ¿de acuerdo? bueno luego otra ilustración digo paradójica de justicialidad sin efectividad quien quiera verlo para que veáis que no es lo que digo yo solo en este caso el caso Marx contra Bérgica del año 79 os pongo el otro en el caso Marx contra Bérgica era una señora madre soltera que tenía un hijo y entonces en la legislación vélgica en aquel momento año 1979 se excluía a los hijos hijas extramatrimoniales de los derechos sucesorios yo soy madre soltera y mis hijos como son extramatrimoniales no pueden ver que vivimos en cambio sus primos como mi hermano o mi hermano están casados pues sí que tienen derecho a suceder eso el Tribunal Europeo lógicamente dijo que era discriminatorio iba contra la vida familiar no discriminación por la forma de nacimiento por situación familiar pero claro Bérgica cargó 11 años en cambiar el código civil 2 durante ese año que efectividad tuvo durante 11 años se siguió discriminando es más hizo falta otra sentencia el caso de Bérgica contra Bérgica para que Bérgica cambiara la legislación pero si os vais cada año el comité de ministros del Consejo Europa es el que supervisa la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Hechos Humanos y las decisiones del comité europeo de Hechos Sociales las supervisa la ejecución hace un informe sobre las sentencias del Tribunal Europeo de Hechos Humanos si las vierais sería muy ilustrativo estar publicado si alguien quiere ponerlo lo ponéis en inglés o en francés supervisión de las sentencias del Tribunal Europeo de Hechos Humanos si lo ponéis veréis primero los millones de euros que están pendientes de pagar los estados para ejecutar sentencias del Tribunal Europeo de Hechos Humanos es decir derechos sobre todo civiles y políticos hasta tal punto es así por si no lo sabíais que el Consejo Europa tiene lo que se llama un fondo fiduciario para ayudar a los estados que son condenados cuando no pueden pagar la ejecución de esas sentencias también en materia de privilidad y luego hay ese informe de la cuenta de los años que no se ha cumplido una sentencia desde que se dictó ¿de acuerdo? por lo cual ahí hubo justiciabilidad pero no ha habido efectividad no se ha aplicado estos casos que os pongo aquí son al revés ejemplos de efectividad de decisiones del comité de los derechos sociales sin llamarse sentencia que se han ejecutado en el ámbito interno os he puesto un caso del poder legislativo uno del poder ejecutivo y uno del poder judicial os digo estos ejemplos y ya voy a la conclusión ¿vale? para que tengamos luego no será hay más ejemplos ahí que podéis acceder bueno la ventaja de tener el powerpoint es que si luego quieren profundizar hay algo que no he dicho yo pero bueno la filosofía de la legislatura pues nos importa ¿eso puede explicar todo? digamos esto es importante que os ponga esto porque en alguna decisión que hemos adoptado que la menciona aquí también una decisión posterior luego la veréis en el tema del derecho de acceso a la salud de las personas incluirantes en situación irregular en enero de 2014 el comité europeo ha adoptado una decisión contra España que dijimos que tenían derecho todas las personas con independencia de su situación administrativa de acceso a la sanidad entonces yo recuerdo cuando se quitó esta decisión que tuvo mucho impacto mediático que me preguntaron yo no me gustaba hablar en prensa porque yo creo que tengo una mentalidad judicial yo siempre digo que los órganos jurisdiccionales tienen que hablar por sus sentencias no tienen que entrar a comentar para comentar ya están los periodistas están las profesoras y profesores de derecho etc. ¿de acuerdo? pero en ese caso me preguntaban y para mí era importante explicar el alcance que tenía por una cuestión pedagógica pues nos quedaban que eso era una recomendación que no tenía que cumplirse o que podía o no cumplirse no mire esto es vinculante porque esto es expresión de la carta social europea y eso se tiene que cumplir y me preguntaban los periodistas de una forma muy inteligente oiga van dirigidas a todos los poderes públicos y también a las personas privadas no discriminación por ejemplo y yo dije te digo más si el gobierno de la nación no quiere cumplirlo en los hospitales públicos si hay personas extranjeras que se ven en esa tesitura el personal facultativo tiene que atenderles porque lo ha dicho una norma super legal que es un tratado internacional oiga es que si le habrá el expediente porque eso es como una objeción de conciencia no se lo van a abrir y no le podrán imponer sanción de hecho como sabéis en la comunidad valenciana el decreto iba en la línea de estatal que excluía excepto en algunas situaciones urgentes que son mujeres embarazadas etc. o menores y aquí en la comunidad valenciana también iban esas mismas líneas de exclusión en otras comunidades cambio no por eso en esas comunidades hubo un conflicto de competencias que todavía está pendiente en el País Vasco y en Navarra sobre todo también en Andalucía pero ahí no hubo conflicto en principio pero bueno yo recuerdo que aquí en la comunidad valenciana hubo una amenaza del ejecutivo valenciano a los personal facultativo sanitario que decía si ustedes ejercen en el proceso de conciencia que no está reconocida como tal les abrimos expediente no se abrió ni un solo expediente y eso yo lo pregunté ¿por qué? porque sabían que estaban jugando con la dignidad humana y no se abrió ni un solo expediente es verdad que la normativa está ahí de hecho sabéis que ahora el gobierno actual valenciano ha dictado un decreto ley por cargas de las comunidades autónomas pueden dictar decretos leyes y los estatutos lo prevén el decreto valenciano en el 2006 lo prevé pero fijaos ese decreto ley el acceso universal si lo leéis sabéis que ahora está suspendido porque lo ha recurrido el gobierno y el gobierno cuando recurre ante el tribunal constitucional según el artículo 161 de la constitución se suspende al menos durante 5 meses y luego ya decide el tribunal constitucional pero fijaos yo al margen de esa cuestión procedimental yo lo que me llamó poderosamente la atención de forma negativa no se ha contenido del decreto que comparto porque es lo que dijimos en el comité europeo y es que en el preámbulo una vez más en lugar de decir esto lo reconocemos no porque es compromiso de este gobierno sino porque es que lo han dicho el tratado internacional de la carta social europea pero díganlo pero no se dice yo me quedé muy mal mira no estoy en el comité europeo de derechos sociales porque sabéis que los profesores y profesores universitarios a veces se quejan cuando leen un libro y no los han citado porque las citas de la doctrina a veces se citan los amigos a veces los amigos no dicen nada pero los amigos los citan como ha dicho estupendamente tal o es que no ha dicho nada y el otro que sí te ha dicho pero como no es amigo porque esa forma que se diga de la universidad los citan así que claro a mí me da igual que citen o no pero sean consecuentes porque es un tema de definitividad para representar yo no digo esto porque no va dirigido solamente al gobierno los tratados al legislativo al ejecutivo al judicial y a todos los poderes públicos entonces yo aquí os pongo un ejemplo de poder legislativo uno de ejecutivo y uno de judicial cuento los tres ejemplos y ya digo la respuesta ya reclamación colectiva RC reclamación colectiva número 48 ante el comité europeo de restricciones por cierto no lo he dicho un paréntesis el comité europeo no recibe demandas individuales como el tribunal europeo de hecho humano no tiene competencia el comité europeo solamente puede recibir reclamaciones colectivas que se llaman así porque tienen que ser violaciones no a título individual sino que afecten a una pluralidad de personas por medio de un decreto general y abstracta o hay una práctica contraria a una pluralidad de personas y también porque no la pueden presentar las reclamaciones a las demandas colectivas a título individual las personas sino que tienen que ser sindicatos o las instituciones de empresarios o las ONGs eso cuando ese procedimiento lo reconozca el país que por cierto España eso no lo ha reconocido por eso aquí no hay ningún caso contra España y eso que dijisteis de la sanidad de los transjeros o personas transjeros en situación irregular eso lo dijimos en otro procedimiento que tenemos que se llama un procedimiento de informes ese es obligatorio contra España y contra todos los países desde el año 61 pero el procedimiento de las declaraciones colectivas España no lo ha aceptado a diferencia de los países vecinos Francia, Portugal o Italia que lo han aceptado y en cambio España un estado social año 95 cuando critico si estamos criticando año 95 critico a todos los gobiernos de todos los signos políticos que ha habido no han tenido voluntad política de aceptar ese procedimiento bien casos que comento mirad esa declaración contra Croacia la presentó el reclamante fue el Centro Europeo de Derechos de las Personas de India se llama European Roma Right Center Roma es la población romana entonces esto que hay que hicieron aquí esta UNED recurrió la ley de asistencia social en Bulgaria porque se modificó y excluyó las prestaciones de desempleo no contributivas a partir de los 6 12 o 18 meses según la situación pero había personas que no tenían ninguna prestación social ninguna prestación de asistencia ni nada de eso y el comité dijo que eso era contrario a la Carta Social Europea al artículo 13 de la Carta que reconoce el derecho a la asistencia social que son las rentas mínimas de ciudadanía los recursos mínimos garantizados ese artículo 13 está en la Carta Social que ha aceptado por España por la Carta Dijimos que era contra la identidad humana cuando no tuvieran y que hizo Bulgaria lo que hizo fue el gobierno búlgaro comparece ante el comité de ministros y dice aquí le traigo el proyecto de ley que hemos presentado en el parlamento un mes después lo habían aprobado anularon la ley y reintrodujeron otra vez esas prestaciones yo ahora voy a rizar el rizo y os pregunto ¿y si el gobierno búlgaro con la mayoría parlamentaria no quiere modificar la ley del parlamento? pues entonces una ONG nacional o una persona afectada que le hayan suprimido esa prestación no contributiva se va con la decisión del comité europeo de derechos sociales ante un órgano jurisdiccional nacional y la tiene que aplicar control de convencionalidad presupuesto para ello que la abogacía a las personas abogados o abogadas que defiendan a esa persona conozcan la decisión del comité que ya es decir mucho por eso hay que hacer muchas sesiones de formación para que los operadores internos lo conozcan eso puede necesitar poder ejecutivo esto fue una ONG que se llama Inter Rights Inter Rights contra Croacia Inter Rights es una ONG ¿a qué se recurrió? se recurrió que había libros de texto en las escuelas incluidas públicas en Croacia que contenían manifestaciones homófobas donde se decía que las personas homosexuales eran poco menos que culpables de todos los males que había en la sociedad de las enfermedades las malas torturas etc entonces el comité dijo que eso era contrario a la carta social europea que establecía unos estereotipos lo hizo a través de una conexión del derecho a la salud en este caso la salud sexual y reproductiva sin estereotipos sin discriminación por ningún motivo en este caso por ahorita no sensual ¿y qué hizo Croacia? Croacia informó al comité de listos en tres meses retiró de la circulación los libros de los mandadores de texto os pregunto lo mismo si no los hubiera retirado asociaciones de madres y padres o ONG de derechos humanos se ponían a verlo con la decisión del comité a los órganos jurídicos internos oiga retienen esos libros de la circulación ¿de acuerdo? y eso es una forma de control también de conversariedad y poder judicial aquí era el caso este donde presentó la Federación Internacional de Derechos Humanos de Derechos Humanos que se llama contra Francia era una situación muy parecida a la que tenemos se excluía de la asistencia sanitaria incluso a los menores en situación irregular y el comité dijo que era contrario a la Carta Europea entonces incluso antes de modificar la legislación el gobierno porque estaba hecho por una norma reglamentaria del gobierno francés el Consejo de Estado francés que es el Tribunal Supremo Administrativo vamos a decir como el Tribunal Supremo contenció la Administración en Francia directamente anuló esa legislación o mejor dicho la inaplicó y aplicó lo que había dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales control de convencionalidad órgano jurisdiccional nacional que inaplica norma interna que es contraria a la Carta Social Europea de la República luego hay más casos que os pongo aquí el juego de las sinergias internas y esternas pero esto quienquiera lo puede consultar yo lo que quería era establecer aquí daros información por si alguien quiera ampliar era consciente de que no me iba a dar cuenta de tiempo a todo tal vez ahora si queréis en la discusión puedo retomar algo pero si no ya llevo mucho tiempo hablando y solamente quiero deciros comentaros insisto estos son todos ejemplos de sinergia de cómo articular el Comité Europeo cuando a veces va con divergencias con el Tribunal Europeo también con el Tribunal de Justicia cómo esto arreglarlo vais a ver decisiones divergentes lo que yo llamo las dos verdades europeas las tres verdades europeas a veces para acabar aquí esto es lo que digo la conclusión fijaos aquí hay sobre todo dos cosas que ya les he dicho antes las dos cosas son lo que he llamado por un lado la voluntad jurisdiccional es decir que conozcamos el sistema tengamos un entendimiento una aprehensión del sistema de fuentes vuelvo a citar aquí otra vez la ley de tratados internacionales insisto no hacía falta pero dice claramente ahora que los tratados prevalecen las normas nacionales y sobre todo una cuestión que no había comentado hasta ahora que es lo que yo llamo el factor humano esa voluntad jurisdiccional mira para que lo intentáis y este es el ejemplo de conclusión cuando en el Comité Europeo o en el Tribunal Europeo o en el Tribunal de Justicia se organizan lo que se llaman sesiones de formación para los órganos jurisdiccionales nacionales entonces para que conozcan esos parámetros internacionales porque no los conocemos todos yo también ejerzo aquí en el ámbito jurisdiccional nacional y sé de mis restricciones de mis déficits y tengo que aprender tengo que seguir formándome entonces cuando se hace sesiones de formación y organizamos sesiones de formación y vamos a distintos países no lo podemos llamar sesiones de formación ¿sabéis por qué? porque yo no tengo que aprender nada a los jueces nacionales y las jueces nacionales que lo saben todo entonces como ya lo saben todo para no herir sensibilidades lo llamamos intercambios de opiniones ideas en lugar de llamarlos en inglés decimos training sessions o sesión de formación en inglés y francés lo llamamos intercambios de opiniones decimos exchange of views exchange of views y así todo el mundo está contento el efecto al final es el mismo pero fijaros el factor humano es importante a mí no me tiene que enseñar nada tú ven aquí intercambiamos al mismo nivel que yo ya lo conozco todo y yo ya si eso ya te hago caso el factor humano es importante cada cual no es el mejor aunque lo creamos y lo que hay que estar siempre es la solución más favorable y esto es un poco ya cerrando el círculo de lo que se trataba hoy de que sepamos que podemos ejercer el control de convencionalidad y que debemos crecerlo es decir aplicar la norma internacional en un conflicto concreto cuando la norma nacional sea contraria y esa norma internacional por la interpretación de ella de la distancia máxima de control sea más favorable y eso es lo correcto lo que nos impone la constitución y no es lo que impongo yo y entonces luego a partir de ahí pues hay muchas disquisiciones terminológicas y todo esto entonces yo en esto estoy plenamente convencido yo siempre digo cuando hablamos de derechos humanos que yo voy a ser objetivo en el sentido de explicar los conceptos pero no voy a ser neutral porque hablando de derechos humanos no se puede ser neutral entonces el problema es que en esta neutralidad pues a mí me suelen decir que mi objetividad también es incorrecta porque aquí en este libro se dice muchas veces como erróneamente sostiene el profesor Jimena pero bueno estoy tan contento con lo que he dicho con lo que he escrito y ya estoy escribiendo y defendiendo y por cierto mejor todavía hay muchos jueces sobre todo jueces y juezas jugados de lo social que están aplicando el control de convencionalidad y para mí esto es lo mejor a mí que me citen a mí esto me viene muy bien que me citen aunque sea hablar mal pero hablar pero sobre todo que lo apliquen los operadores internos ya lo he oído el ejemplo para mí esto es la comunidad ahora sí me callo ya y así tenemos un intercambio ¿de acuerdo? muchas gracias Luis gracias por la riqueza de tu intervención y por la pasión que le pones yo creo que todos somos ya pro control de convencionalidad nos has cometido bueno ahora se abre el turno de intervenciones para quien quiera hacer alguna pregunta la acción criticar y yo quería hacer una observación general dos cosas una has hablado de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho estatal pero todo lo que te referías era al derecho europeo sobre el derecho estatal entonces entrando en el derecho europeo a mí me gusta mucho Habermas las cosas que yo escribe pues en Habermas la evolución de un cierto optimismo a una posición muy difícil con la Unión Europea todos sabemos que de la Unión Europea es un sistema fuertemente judicial el derecho que ha generado y por ejemplo con todo lo que he tenido que ver con el tratamiento de la crisis económica pues muchas de las políticas económicas se han apoyado en decisiones del tribunal de Siburgo creo que el tribunal de Siburgo en alguna de sus sentencias sostiene que el derecho europeo es superior al derecho internacional entonces quería tu opinión sobre esto sobre esta idea ¿no? porque esto lo que has dicho es progresivo a nivel mundial o tenemos que estamos hablando de Europa quería también que comentar algo que es lo que te dice del derecho europeo ahora que es lo que la principal objeción de Habermas que ve un déficit democrático en este proceso de un derecho también creado por los jueces fundamentalmente y insiste en que el contexto de la democracia está en los estados y que esto no lo podemos perder que es algo que estábamos haciendo quería comentaros un poco esto esta pregunta es fundamental y está en los niveles que no me da tiempo de comentar pero tenéis ejemplos concretos os digo efectivamente el problema se plantea sobre todo y más en el ambiente de la crisis económica y en la legislación que ha habido de recortes sociales digamos en la Unión Europea avalada también por el Tribunal de Justicia en algunos casos les pongo un ejemplo concreto pero hay más no sé si habéis estudiado en el máster y si no os digo los llamados casos muy famosos el aval y Viking es decir Viking para que lo entendáis aquí el problema que hubo fue lo siguiente una ley llamada Lex Laval en Suecia el caso de Laval era en Suecia en el caso Viking era en Finlandia aquí el problema que se planteaba era el siguiente en el caso de Laval había habido unos un problema de lo que llamamos abanderamiento de buques es decir personas que trabajaban en territorio sueco entonces lo que hizo el empresario tenía que construir unas escuelas etcétera empresas de construcción lo que se hizo fue que fue una parte es verdad que algunos de los trabajadores había trabajadores desplazados desplazados de otros territorios incluso dentro de la Unión Europea por ejemplo venían de Letonia venían algunos Letonia están en la Unión Europea entonces lo que hizo el empresario fue abanderar el buque con aunque estaba trabajando en Suecia con bandera de Letonia donde en Letonia la legislación laboral los convenios colectivos sobre salarios son más bajos digamos que era un manderadito ficticio una especie de fraude de ley vamos a decir de tal forma que aunque están trabajando en Suecia los salarios no eran suecos sino que eran de Letonia entonces se inicia un conflicto colectivo por los sindicatos una acción colectiva y entonces desde hay un conflicto en el ámbito interno entonces en el ámbito interno los jueces internos no sabían si esa acción colectiva estaba avalada por el derecho de la Unión o no porque al mismo tiempo estaba la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento y oiga si yo soy empresario y con la libre libertad de establecimiento yo quiero establecerme aquí o allí es decir establecerme aunque esté aquí en Letonia porque me pongo bandera de Letonia entonces ¿qué debe prevalecer? ¿esa acción colectiva de los sindicatos que quieren renegociar esa normativa para que me aplique también la suega que es más favorable y no discriminar a esos trabajadores y trabajadoras que por ese intercambio de banderas están pagando menos o deben prevalecer la libertad de establecimiento entonces el Tribunal de Justicia en una sentencia en el 2007 en el caso Laval y luego Viking lo mismo dijo que prevalecía la libertad económica la libertad de establecimiento y que los derechos sociales también reconocidos la libertad sindical etcétera de movilidad colectiva eran derechos que servían no como derechos fundamentales sino como límites a la libertad fundamental es decir por ello una situación secundaria que ocurre que este mismo caso que se fue a través de una cuestión perjudicial al Tribunal de Justicia planteada por los tribunales suecos nos llegó a nosotros a través de una de una reclamación colectiva presentada por un sindicato por varios sindicatos suecos y nosotros al contrario decimos que es Alex Laval que avalaba lo que ha dicho el Tribunal de Justicia o sea que la ley Laval estaba abalada por el Tribunal de Justicia de acuerdo con el derecho comunitario no obstante era contraria a la Carta Social Europea a la no discriminación de los trabajadores migrantes y miembros de sus familias a la libertad sindical etcétera claro esto plantea un problema porque el problema que planteaba y además nosotros dijimos porque el gobierno sueco decía no, es que nosotros estamos en la ley asumiendo lo que nos ha dicho el derecho de la Unión Europea y el Comité Europeo de Hechos Sociales hizo una cosa que no ha hecho el Tribunal Europeo aunque con el Tribunal Europeo también ha habido conflictos pero el Tribunal Europeo en principio tiene lo que se llama la doctrina posforus se escribe con PH posforus que es lo que se llama una presunción de conformidad del derecho de la Unión con el Convenio Europeo de Hechos Humanos para que se entienda cuando la Unión Europea dicta una norma una directiva un reglamento el Convenio Europeo el Tribunal Europeo de Hechos Humanos el del Consejo Europa en principio entiende que eso es correcto con la norma con el convenio en cambio el Comité Europeo de Hechos Sociales dijimos que en la coyuntura sobre todo actual no existe esa presunción sino que nosotros vamos a examinar en cada caso concreto si esa legislación de la Unión Europea es contraria o no claro hasta ahí todo muy bonito ¿verdad? y ahora preguntamos ¿qué debe prevalecer? pues mirad aquí hay un problema también doctrinal hay esta conexión con lo que decía es que la mayoría de los juristas españoles sobre todo el derecho constitucional pero todavía también el derecho internacional piensan que el derecho de la Unión Europea vale más que el derecho internacional que el derecho internacional y eso para mí es una barbaridad y lo digo ya nos está grabando ¿verdad? y lo digo y esto lo he discutido muchísimo ¿por qué? porque se confunde lo siguiente mirad ¿en qué argumento nos basamos? aquí en España por ejemplo también existe en otros países pero sobre todo aquí en España es que se dice no, es que el derecho de la Unión Europea lo hemos incorporado a través del artículo 93 que es la transferencia de competencias derivadas de la cuestión soberana mientras que los demás tratados de derechos humanos por ejemplo son a través del artículo 94 y entonces vale más uno que el otro eso es una barbaridad la convención de bienes de derechos de los tratados dice que todos son derecho internacional y por tanto están al mismo nivel y por tanto no hay jerarquía entre ellos y entonces yo lo que suelo explicar en clase es lo siguiente y hay una discusión en mi opinión errónea de los juristas del profesorado mayoritario también y es que confundimos la base habilitante con el alcance de cada norma que está al mismo nivel para que se entienda las normas de la Unión Europea suben al primer piso el ascensor mientras que las demás normas generales de la ONU del Consejo Europa suben por las escaleras del primer piso pero cuando están en el primer piso están en el primer piso una cuestión es la base habilitante y otra cuestión es el alcance que tienen pero esto que se estoy diciendo es verdad que la postura mayoritaria es que prevalece más la de la Unión Europea oiga no esto hace poco en el Congreso Nacional de Derecho Tributario que hubo aquí en Valencia me invitaron para hablar de esos temas y se le echaron encima la mayoría también de magistrados de la sala de lo convencioso del Tribunal Supremo que defendían esto pues yo si estoy en la tesitura de aplicar una decisión ya no hablo ni siquiera del Comité Europeo de Hechos Sociales para que no me veáis sesgado sino que yo si veo una sentencia al Tribunal de Justicia de Luxemburgo la Unión Europea y una sentencia al Tribunal de Hechos Humanos voy a aplicarla al Tribunal de Justicia porque vale más no vale más es que no vale más es derecho internacional una cosa es la más habitante pero eso existe y mirad ya cierro la cuestión pero veis que da para mucho y si me he extendido es porque es justamente de las cuestiones que no he podido exponer y me ha venido bien la pregunta mirad ahora podéis decir bueno y que ha pasado el caso que has comentado bueno tú has dicho esto que ha hecho suencia pues mirad yo antes os comentaba que el Comité de Ministros del Consejo Europa que son los embajadores los ministros de exterior vamos pero van representados siempre por embajadores se reúne todos los miércoles en el Consejo Europa para supervisar la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para supervisar la ejecución de las decisiones que adopta el Comité Europeo de Derechos Sociales entonces tanto el presidente del Comité Europeo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el presidente del Comité de Derechos Sociales comparece normalmente dos veces al año para que haya un intercambio aquí sí con el Comité de Ministros para ver los problemas que hay de ejecución etcétera entonces yo como podéis imaginar cuando acude el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos luego lo acribillan también pero hay bastante cortesía con él porque el Tribunal Europeo es el Tribunal Europeo es el buque insignia del Consejo Europa cuando yo me meto ahí en el Comité de Ministros del Consejo Europa durante cuatro años he estado ocho veces imaginaos los embajadores yo la primera vez que comparecí presidía el Comité de Ministros pasa como la Unión Europea es la presidencia senestral no coincide el senestre natural como aquí en la Unión Europea pero está bien entonces presidía el Consejo Europa en este caso el Comité de Ministros el Reino Unido entonces que también es tan anti-europeo como en la Unión Europea y antes de comparecer por la tarde por la mañana habían estado discutiendo decisiones del Comité de Ministros contra Francia que habíamos dictado condenando a Francia por el tema de las personas de etnia gitana el desmantelamiento de campos gitanos en el verano de 2010 etcétera la situación estaba muy tensa yo hablaba por la tarde me habían invitado a comer una comida de cortesía diplomática y la embajadora británica había otros la presidenta en este caso del Comité de Ministros me dice señor presidente sepa usted que hemos estado debatiendo esta mañana estas decisiones contra Francia etcétera y que usted esta tarde se va a meter en una jaula entonces yo le dije señor embajador le agradezco que me avise pero yo no vengo aquí a hacer un discurso así o etcétera yo creo que discutamos por supuesto con un intenso entonces caso Laval el que he dicho aquí que ocurrió cuando comparezco no era para ese caso era para hablar de más casos pero el embajador sueco el gobierno sueco tomó primero la palabra y empezó diciendo lo siguiente lo que ustedes hacen no es sentencia sino que es una decisión el nombre y la cosa que os decía lo que ustedes hacen no ustedes no son un tribunal son un comité y por tanto nosotros la decisión que ustedes han tomado no la podemos cumplir porque vamos a cumplir lo que he dicho en el 2007 el tribunal de justicia de la Unión Europea aquí hay problemas que el embajador le empataba información curiosamente primero me hizo un favor porque se hace un turno de preguntas la embajadora de Moldavia llegó a decir bueno yo respeto lo que dicen porque además consideramos que es importante porque si no lo fuera si no fuera vinculante no nos reuniríamos aquí cada miércoles para discutir cómo se ejecuta porque perderíamos el tiempo todos aquí entonces la embajadora le dijo eso con lo cual le dijo esto yo cuando le respondí le dije mire usted ya me ve como quiere pero lo que no le puedo compartir es que el derecho a la Unión valga más que el derecho del Consejo Europa precisamente usted que está en el Consejo Europa digo pero además usted ya que no es vinculante es incoherente con que usted esté aquí hoy mismo porque si usted le diera acá ahí igual no estaría entonces digo lo que le ha dicho la embajadora de Moldavia que ustedes que hacen la vida también pero supervisando la ejecución pero le dije más todavía digo mire embajador siento que le falte esta información pero la semana que viene una delegación del Comité de los Derechos Sociales vamos a comparecer porque nos lo han pedido ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento sueco que está modificando la ley la ley la ley para adecuarse intentar conciliar lo que ha dicho la Unión Europea y lo que ha dicho el Consejo Europa es decir que es verdad que es de voluntad política alguien si me dijera aunque es una obligación internacional si me dijera bueno y si Suecia no quiere hacer nada ¿qué se puede hacer? pues se puede hacer poco pero se puede hacer tan político bueno entonces no se cumple la decisión del Comité pero lo mismo que pasa con el Tribunal de los Derechos Humanos el Tribunal de los Derechos Humanos tiene decenas y centenas de decisiones que no se han cumplido es decir que esto está a la orden del día pero ¿qué podemos hacer? si el gobierno no tiene esa voluntad o el Parlamento Nacional no tiene esa voluntad pues lo que puede hacer son los tribunales suecos que apliquen la solución más laboral y eso es de lo que se trata para que todo no dependa del Parlamento o del gobierno es decir de los poderes políticos sino también de los órganos judiciales y para eso falta mucha difusión y que se entienda el sistema de puestos mientras sigamos explicando y lo seguimos explicando lamentablemente que el derecho de la Unión Europea vale más que del Consejo Europa y que una decisión una sentencia del Tribunal de la Justicia vale más dura del Tribunal Europeo mientras digamos eso no nos vamos a aclarar y al final el problema es que vamos en el perjuicio de la efectividad de los derechos humanos y ese problema está porque la Unión Europea es verdad que tiene más poder porque tiene también más dinero que el Consejo de Europa todo esto que veis de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos y el que el dictamen no salía adelante o fuera negativo es porque el Tribunal de Justicia sigue siendo reticente entonces se junta todo las pocas ganas del Tribunal de Justicia que tiene de que saliera la Unión al Consejo Europa y al mismo tiempo las demasiadas ganas que tiene el Consejo Europa e incluido el Tribunal Europeo de que la Unión saliera al Convenio Europeo de Derechos Humanos porque cuando saliera vendrá más financiación también para el Consejo Europa y esa es la realidad ¿Alguna cuestión? Ale, Ale Dijo usted que la derecha de la expresión es limitada y yo quiero lo mismo ¿Pero entonces qué hacemos por la decisión del 15 de octubre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que falló a favor de un político turco que negó en 2005 el transición de la Unión Europea Bueno ahí lo que hay que ver son las el alcance de cada decisión y ver si nos movemos este es lo que os he dicho el otro día si recordáis un caso en el que también se dijo bueno es que esto exageran es que una cosa es negarlo totalmente y otra cosa que también está mal a mí me faltó ese sentido es tolerante otra cosa es decir que ahí interviene mucho la exageración por ejemplo del pueblo judío ¿de acuerdo? pero fijaos y es verdad que ahí los tribunales nacionales tienen cierto margen de apreciación nacional pero aquí la doctrina del tribunal europeo incluso en esta sentencia es muy clara aunque la decisión final parezca que se están parando cuando es una tesis negacionista lo que pasa que no es que ahí había una frontera tenue diríamos entre lo que es el objetivo lo que es libertad de información de tesis negacionista y lo que es algo que no se puede negar que se diga que los judíos es que exageran ¿no? que eso es insultante lo que pasa es que ahí el tribunal europeo fue mucho más largo yo por supuesto ahí creo que el tribunal europeo podía haber sido también hay temas de fondo lo digo porque el tribunal europeo es también la misma no es dueño de las circunstancias sabéis que ahora con el tema del terrorismo yihadista etc la libertad de expresión en algunos ámbitos se está permitiendo más que en otros casos cuando la opinión del tribunal europeo negacionista es muy clara en principio pero cuando tenemos una distinción tenue entre libertad de expresión e información que el tribunal europeo no tiene segurismo en principio en España sí en una cosa son los hechos y en otra son las opiniones y entonces yo tengo la razón por las opiniones porque no se pueden perseguir pero en cambio los hechos son lo que son de acuerdo entonces para que lo entendáis aquí esto parte de una cuestión que en España se ha entrevistado el tribunal europeo no lo tiene no tiene esa distinción y por eso dan para sentencias como estas que dejan crear un poco de desazón de proteger a individuos que están en el límite y que son bueno para mí no son nuestros límites son lamentables no claro son lamentables pero claro fijaos yo en este caso en el caso de España arranca una distinción porque también el tribunal europeo pero el tribunal constitucional ahí ya no lo ha vuelto a reproducir pero bueno fue un famoso caso García del año 1990 antes de que ya queréis ver es la 105 de 1990 José María García este periodista deportivo que empezó a remeter con el que era en aquel momento año 92 presidente de la Federación Española de Fútbol lo acusaba de ser un poco corrupto porque bueno la corrupción no tienes corrupto no corrupto era porque era presidente de la Federación Española de Fútbol y al mismo tiempo era diputado de las Cortes de Aragón entonces él decía que vivía en un pueblo que se llama Alcoriza de Teruel y entonces cuando tenía que ir a sesionar a las sesiones de las Cortes de Aragón tenía que desplazarse a Zaragoza y entonces percibía dientes o sea percibía dinero por un desplazamiento que realmente no existía entonces este empezó a hacer unas declaraciones en radio varias veces y decía Pedro Pedrusquito lo decía por lo de Roca como se llamaba Roca de apellido Roca Piedra por eso Pedro Pedrusquito gafas de culo de vaso Hernando ni liputiense ni ves ni dejas ver ladrón del pueblo de Aragón entonces el Tribunal Constitucional hizo una distinción no le otorgó el amparo pero el Tribunal Constitucional dijo ¿eh? dijo usted García no le otorgó el amparo porque ha dicho cosas que son verdad aunque sean fuertes es que usted es un ladrón o sea que el otro es un ladrón que ha ha rarcido dinero de forma como si no de huelza etcétera o si no de huelza pero usted ha aprovechado que es verdad y por eso le ampara la libertad de información para insultarle y la dejación el insulto no está cubierto por la libertad de expresión entonces ¿qué pasa? o sea que aquí en este caso el Tribunal Europeo de Necesitucional a pesar de todo lo que hemos hecho entendió que estaba dentro de los límites y yo creo que aquí el Tribunal Europeo fue demasiado gaso pero en estos casos es como en los casos de ilegalización de partidos políticos que la utilidad del Tribunal Europeo también en función de los países Turquía no ha sido lo mismo al final de España lo mismo que otros que otros países ¿no? es como porque por una razón por el Tribunal Europeo en los casos conflictivos va a haber el margen de atención es como el tema del velo el tema del velo el Tribunal Europeo ve si el Estado es laico-naicista como tal en el país o no lo es dice Francia y Turquía son expresamente laicos Italia no lo es y entonces hay sentencias controvertidas recordadas con el espíritu etcétera por eso digo lo que movemos es el libro pero que crean esa zona sí que son sentencias criticables y que mueven contradicciones de criterios a veces sí también un detalle que no he entendido muy bien en el debate sobre la jerarquía o ausencia de jerarquía entre los distintos tratados internacionales de derechos humanos las personas que dicen que no se tienen que aplicar el estándar del comité de derechos sociales sino el estándar por ejemplo del tribunal de justicia cómo digamos cómo justifican esa ausencia de aplicación porque no hay realmente una contradicción entre ambas normas sino que a lo mejor la norma más restrictiva pues deja más digamos no contradice la norma más exigente sino que la permiten pero no la no sé si no creo que no me explico muy bien lo que me has hecho no es una pregunta lo que me has hecho es una afirmación que comparto totalmente en la práctica la forma de vender es decir de difundir el control de convencionalidad es posible sin herir el orgullo de este tribunal o este o este comité porque todos somos los mejores es decir precisamente que cada uno está negociando con arreglo a su parámetro de control lo que hay es que como hay parámetros que son divergentes al final nos quedamos con la solución más favorable que además es a la que nos obliga nuestro propio tratado porque si vemos el convenio europeo de derechos humanos el artículo 53 del convenio europeo de derechos humanos dice que se esté al estándar más favorable el artículo 53 de la carta de los derechos fundamentales de la unión europea en conexión con el 52 también dice que se esté al estándar más favorable y el artículo 32 de la carta de la unión europea dice también que se esté al estándar más favorable nosotros lo que solemos hacer cuando tenemos reuniones es decir no es que seamos contradictorios somos más bien divergentes cada cual ha establecido una decisión con arreglo a su estándar que la solución nacional es verdad que hay que darse solamente con una y nos quedamos con la más favorable pero que es además lo que me dice en el propio tratado si se quiere cuando la contradicción es muy flagrante puede pensarse que es un poco cínico sí pero es la mejor forma de mientras no haya una pasarela formal es decir una norma internacional que obliga a tener esta decisión o la otra hay que instar a esto a la solución más favorable lo que entiendo es que puede haber una contradicción clara entre la ley por ejemplo estatal y el estándar de derechos humanos internacional pero entre distintos tratados internacionales de derechos humanos es complicado que haya realmente una contradicción claro mira os pongo un ejemplo que es el ejemplo en su día más solado año 90 además de un tema muy conflictivo que tiene que ver en el fondo también con cuestiones de margen de apreciación de no haber tradición constitucional común fijaos año 1990 91 o 91 92 ese era el tema del aborto en Irlanda fijaos que tema más controvertido el aborto en Irlanda en aquel año año 90 el aborto estaba prohibido en Irlanda en todos los supuestos no se reconocía en ningún supuesto no estaba despenalizado en ningún supuesto en aquel momento porque estaba penalizado el código penal y prohibido incluso en la propia constitución entonces hay dos operadores jurídicos dos empresas económicas el caso se llama Open Door y Dublin World Women si lo queréis ver y entonces en este caso os lo escribo aquí por si queréis aquí tenemos esto lo puedo modificar más que nada porque yo sé que todos sabéis inglés pero como yo pronuncio mal entonces este es el caso Dublin World Women esto es una una sentencia de octubre esta es la del la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es de octubre de 1992 ¿de acuerdo? luego el Tribunal de Justicia se llama Grogan Grogan y otros bueno el nombre es un poco más largo así lo encontraréis también esta es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre esto lo pongo porque no está puesto en las vías justinas esta es de 1991 y esta es de 1992 pero es que ilustra lo que estás diciendo mirad estas dos empresas se inician por parte de Grogan y unas asociaciones religiosas que eran la vías justinas le piden al fiscal que inicie un procedimiento penal contra estas agencias por ir contra el orden penal y el orden constitucional irlandés entonces el fiscal efectivamente empieza el procedimiento penal y cuando se inicia el procedimiento penal el juez irlandés antes de resolver si las cerraba o no es decir si eran era legal o no lo que hacían las empresas le habían dicho oiga usted no nos puede cerrar no nos puede prohibir porque estamos ejerciendo una de las cuatro libertades fundamentales económicas del derecho de la unión europea que es la libre prestación de servicios sabéis que hay libre circulación de personas capitales mercancías y servicios ellos invocaban la libre prestación de servicios entonces el juez nacional dice yo no sé si esto es libre prestación de servicios o no lo es le pregunto al tribunal de justicia le pregunto a toda la justicia y el tribunal de justicia resuelve en la sentencia de octubre del 91 dice esto yo no entro en el fondo tampoco quería entrar porque esto pero esto dijo el tribunal de justicia no es una libre prestación de servicios en el sentido del derecho de la unión europea puede ser otra cosa pero no es libre prestación de servicios se retoma el procedimiento en el ámbito interno y el juez nacional dice bueno como esto no es libre prestación de servicios yo por tanto las puedo cerrar porque no vulnero la privacía y el efecto directo del derecho comunitario porque el tribunal de justicia me ha dicho que no hay ningún problema entonces las cerraron recurren y al apelar no les dan la razón y al agotar la vía judicial previa por eso es un año después resuelve el tribunal europeo de derechos humanos justo un año después en octubre de 1992 pero fijaos el mismo caso ante el tribunal europeo de derechos humanos las agencias invocaban el artículo 10 la libertad de información resuelve el tribunal europeo de derechos humanos y condena a irlanda diciendo usted ha vulnerado la libertad de información de estas empresas ahora yo os hago la siguiente pregunta ¿cuál de las dos decisiones aplicamos? porque no hay jerarquía entre el tribunal de justicia y el tribunal europeo de chingón bueno para estos que dicen que si vale más el tribunal de justicia pues ya está pero no es así ¿eh? entonces ¿qué hacemos? aplicamos una a la otra no hay jerarquía entre ellas no tengo ninguna norma que me diga que tengo que aplicar una a la otra cuando la unión europea haga lo que dice el tratado de lisboa es que saliera al tribunal a la convenio europeo de derechos humanos sí que merecería la del tribunal europeo de derechos humanos pero todavía ni tampoco en aquella época y todavía no está esto articulado ¿de acuerdo? no es efectivo ¿cuál de las dos aplico? la posterior ¿por qué? aquí como no hay jerarquía no me sirve que sea posterior o anterior el favor libertatis ¿por qué? es que el favor libertatis aquí es muy complejo estoy haciendo la pregunta y os digo la respuesta haciendo algo al diablo porque claro estos desde el año 21 pueden decir no, es que yo creo que está en juego el derecho a la vida ya digo está en el tema de fondo está en el tema de toda la discusión como hubo en aquel momento pero no es que está el derecho a la vida que es el presupuesto el ejercicio y los demás derechos dirían unos ¿no? y otros dicen no, no pero tiene que ver a veces la del tribunal europeo porque estamos hablando de la libertad de expresión que es la piedra de toque de un sistema democrático sin libertad de expresión no hay sociedad democrática ¿con cuál me quedo? y ahora yo os pregunto ¿sabéis lo que hizo Irlanda? hizo una cosa que no se puede hacer pero que la hizo para porque aquí la carrera el recorrido la ratio decidendi la interpretación era diferente libertad de establecimiento de prestación de servicios perdón libertad de de información no había conflicto interpretativo pero sí que había un conflicto en la solución y no se podía decir el operador jurídico interno no puede decir hoy abro y mañana cierro no, no, oiga o abro o cierro y como eso no porque el problema aquí es que era un dilema irresoluble y sigue sin resolver porque si abro cumplo la del tribunal europeo e incumplo en cuanto a la solución de fondo la otra y si cumplo la otra eh cumplo la siguiente que hizo Irlanda convocó un referéndum entonces convocó un referéndum en el que se proponía modificar la constitución en el año 92 y el pueblo irlandés se preguntó ¿quieren ustedes en aquel momento no se estableció el aborto como tal sino digo ¿quieren ustedes que se establezca la posibilidad de abortar en el extranjero dado que en Irlanda es posible? y el pueblo irlandés por mayoría muy justa pero por mayoría dijo que sí entonces al final acabaron cumpliendo la del tribunal europeo y los humanos y no cumpliendo en cuanto al fondo pero se puede decir bueno no es la solución pero al fin y al cabo la interpretación era diferente ¿no? a esto es a lo que me refiero ¿no? que es muy difícil y tienes tu razón que la solución interpretativa sea completamente contradictoria no lo es lo que hay son las soluciones y por eso tenemos que conseguir eh que haya el diálogo para que incluso antes de que esto se produza se hable que se hable entre los tribunales y se llegue una solución que sea convergente porque si no eso hace perder credibilidad al conjunto del sistema si usted Europa me dice A y B pues usted no tiene ninguna realidad pero si usted había entendido ¿eh? pero no ha sido una pregunta ha sido una una interpretación correcta porque estas empresas es que no me han dicho estas empresas se dedicaban no a practicar abortos sino a informar cómo llevar a cabo abortos en el extranjero puesto que en Irlanda por eso es el derecho a la información que no digo porque o sea no ha estado por supuesto pero a lo mejor eran como especie de ciencias de viaje de ciencias de viaje de decir bueno usted que a otra como está prohibido aquí por la constitución le informamos de cómo puede hacer usted en el extranjero y lo presidieron pernalmente por ese hecho por eso alega el derecho a la información como ante el tribunal europeo de derechos y a partir de ahí pues había un debate es que en esta materia claro no había tradiciones constitucionales comunes en Europa porque no hay nuevas sentencias que en el tribunal europeo no son muy convergentes siempre porque está Polonia por un lado está Inglaterra por otro Irlanda por otro Bueno eso es un nuevo comentario yo soy investigadora en Colombia y apoyamos también el control de convencionalidad de derechos humanos pero trabajamos el CIR junto con las decisiones de la corte de H y de la comisión de H tenemos contactos también de un gran grupo de profesores académicos y políticos así decirlo que trabajan están dentro del control de convencionalidad en México y Paraguay en fin estamos tratando de hacer una red de control de convencionalidad y pues bueno es nuevo porque aquí ya es digamos nivel Europa pero digamos que nivel Latinoamérica ya está como su propiedad y sería buenísimo tratar de enlazar esa parte de Europa está muy bien esta aportación porque yo en el libro lo digo que además el control siempre y a veces cuando hablamos de eurocentrismo porque es verdad parece que las categorías jurídicas que estudiamos en Europa son las mejores y lo tenemos que exportar a todo el mundo pues aquí es justo lo contrario y yo en el libro digo es que está muy claro sobre todo en Latinoamérica porque la corte interamericana lo ha dicho ya desde el caso de los trabajadores del congreso contra Perú que lo dijo muy claramente y bueno y otros casos y está muy claro pero precisamente fijaos en este libro no lo desconocen lo conocen también pero utilizan este argumento para decir no pero claro en Latinoamérica sí que es posible el control de convencionalidad porque lo ha dicho la corte interamericana y hay que hacerlo y de como en Europa la corte europea el tribunal europeo no lo ha dicho expresamente pero sí que no hace falta decirlo es prevalencia de tratados sobre norma nacional entonces pero si vas en ese argumento como la corte interamericana de Costa Rica lo ha dicho y aquí la corte europea y todo lo ha dicho pues aquí no se puede hacer por eso es muy importante de hecho hay un par de libros que hay algo judicial el control de convencionalidad interamericana pero las mejores aportaciones son las interamericadas bueno pues os quiero que por las horas que son tenemos al pobre Luis agotado yo creo que esta noche soñáis un poquitín con el control de convencionalidad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros que hayas puesto este favor a tu intervención y nada gracias a vosotros también por asistir por escuchar por formular preguntas nos vemos en otra ocasión gracias aplausos 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 aplausos